Vale, pues ya deberíamos estar en directo. Bueno, vamos a ver. Justo antes he hecho una prueba y he fallado. Voy a poner esto aquí. Vale. En teoría, avisar, avisa. Ok. Pues nada, esperaron a la gente. Así que vamos para allá. Vale. Ok. Vamos a ver. Solo vamos a poner un poco más para acá, que si no me muere el calor. Vamos a ir iniciando lo que viene siendo el juego. No ha salido ahora el cartel de Assassin's Creed Origins. Vamos a esperar un rato porque tampoco hace ruido de que se esté ejecutando nada. Y no lo quiero abrir dos veces. Ahora sí que ha salido. No sé. Vale. Pues ahora sí. Igual ahora he iniciado dos. Aunque creo que no. En teoría... Vale, en teoría solo tengo uno iniciado. Pues a darle. Bueno. El origen. Bueno, no sé. Realmente... En fechas... Sí que sería un poco el origen porque... Antes de los... Bueno, los egipcios estaban los... Los romanos eran antes. Los romanos eran antes. En plan... Ya había romanos. En esta época. Pues nada. Vamos a esperar a que vaya entrando la gente. Esperemos un minutito. Si yo así. Y si veo que no entra nadie, pues... Le daremos. De hecho voy a preparar... Esto ya. Soy nivel 11. Mejor tu personaje alcanza nivel 45. Ah, bueno. Para jugar al DLC este. Que hay. Cuando. Y si. No hay que verlo. Que hay que verlo... Porque la gente. Que hay que verlo. Pero luego... Bueno... Vamos a darle a... Y... Continuar... No. Estuve haciendo secundarias fuera de cámara. Así que vamos con la principal ya. Vamos a ver. Misiones. Esto me da mil y esto me da... Vale. Ok, pues vamos a hacer esta. Vamos a hacer esa primero. Está a 800 metros. Madre mía. Pues una caballito. Vente para acá caballito. Y vamos. Joder, madre mía. No pensaba que ibas a saltar eso. Pues pillamos el caballo y vamos para allá. La verdad es que no sé cuál sería el camino correcto. Pero bueno, si veo que se desvía, pues... Si veo que se desvía por un camino que es más largo, pues... Pues ya lo corregiré yo. Aunque no parece. No parece que se vaya muy... Sí, porque voy a girar aquí a la derecha, ¿no? Gira a la izquierda. Pues yo voy a girar a la derecha. Y voy a ir yo creo que desde aquí. Bueno, igual desde aquí no era muy buena opción, pero bueno. Voy a ver. Voy a ir escalando por aquí. Ah, vale. Esta es una zona restringida. Vale, pues nos ocultaremos. Ah, que esto es un palacio. Vale. Ok. Perfecto. Pues nos la vamos a tener que jugar... Bastante bien. Voy a dejar que pase este. No voy a matar a nadie, obviamente. De momento. A no ser que la misión me lo... Me lo diga, no voy a matar a nadie. Así que vamos. Vamos. Vale. Ya pareció escuchar un ruido. Aunque, claro, desde aquí arriba tampoco es que... Bueno, me puedo ir desde... O sea, puedo ir desde aquí. En plan la cuerdecita esta. Vale. Aquí ya no hay muchas cuerdecitas. Está el... Bueno, está el sitio este. Vamos a ir por aquí. Aquí yo creo que sí que me va a tocar asesinar a este al menos. Vamos a ver. Asesinar. Hasta luego. Buenas tardes. Y a ver tú. Espero que no te gires hacia aquí. Que seguramente va a girarse hacia aquí. Pero espero que no vea el cadáver. Uh. Ah, vale. Pensaba que se había alertado uno de allí. Asesinarán en el último momento, ya verás. Bueno, pues no, no te has girarán en el último momento. Gracias. Vale, ok. Hay un objetivo cerca. A ver. Me imagino que sea el de la misión. Sí, es el de la misión. Así que vamos para allá. Igual todo este palacio es... Donde tengo que ir a la misión, pero... Me hace un pelín raro, la verdad. Porque el objetivo está como a 800 metros. Iba a decir a... A 135 metros está. Vale, a ver. Cuidadín. Aquí hay... Uh, hay un par. Hay un par de personas. Bajamos por aquí por las escaleras. Vale, corremos, 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 corremos. Que no nos vea nadie. Uf. No sé cómo no me ha visto ese. No sé cómo no me ha visto ese que ha bajado desde las escaleras. Y todos esos que me están viendo no sé cómo no me han visto. Bueno, uno me ha... Ah, uno me ha visto ahí. Bueno, vamos a escalar. Y vamos a salir corriendo de aquí. Vale, cae por aquí. Cae por aquí. Joder, por si que es grande el palacito. Ah, pero hay enemigos aquí. Hay justo enemigos aquí abajo. Así que vamos a ver cómo hacemos esto. ¿Cómo podemos hacer esto de aquí? A ver, voy a sacar... Espera, antes de sacar el águila voy a como agacharme por aquí para que no se me vea mucho. Y vamos a visualizar el terreno. Vale, vamos a ver por aquí qué hay. Por ahí hay uno. Aquí están los dos, en teoría. Claro, es que fácilmente igual podría ir a por ese, pero claro, todos estos se alertarían. Como que todos estos de aquí se alertarían. Y esos de ahí también. Si tuviera la eliminación doble, pero es que claro, no la tengo. Si me escondo ahí en la maleza esa, no me ven. Voy a probar. Vale, no me ven. No me ven, pero... Vale. Parecía que me había visto uno, pero no. Vale, pues antes de ir por aquí... Vale, ocultándome aquí. Perfecto, me han visto esos dos. Así que vamos a intentar eliminar a todos estos en esta maleza poco a poco. Aunque se están acercando estos dos. Bueno, en teoría... En teoría, si asesino uno, el otro no me ve. O sea, si estoy ocultado en la maleza, el otro como que no me ve. Aunque esté... Aunque... Como que me alce, ¿sabes? Vale, pues va bastante bien esta técnica va bastante bien porque los atraigo a todos aquí. Y me los cargo... Bueno, a todos no lo sabes, pero a casi todos. Los atraigo aquí. Y hasta luego. Como este también. ¿Y de tú? ¿Eh? Mete para acá. Claro, el problema van a ser esos dos y esos dos. Porque en el momento en el que me cargue a uno de ahí, el otro me va a ver. El otro me va a ver y... A ver. Vale, voy a intentar asesinar a este. Para quitarme en plan... Y de hecho, podría ir hasta por allá. Podría ir en plan por aquí. Vale. Y llamar a este tío. A ver si el rango lo capta. Sí, lo capta. Vale. Perfecto. La situación es bastante fácil. No te lo voy a engañar. Me la... Me la... Me la veía... Me la veía... Me la veía más difícil. La situación. ¿A este no me viene? Vale, ahora sí que viene. Pues eso, me veía más difícil la situación, pero está siendo bastante fácil. Vale. Ahora justo viene este. La cosa es quedarme con esos dos solos. ¿Eh? ¿Te estoy llamando? Ah, vale. Está viniendo. Te estoy llamando, ¿sabes? Lo único que voy a intentar ocultar estos cadáveres aquí... Por si acaso ven a estos, más que nada. Por si acaso ven a estos ahí entre la maleza. Vale. Voy a sacar el águila. Vale, ahí hay uno que está viniendo. Así que igual también me lo puedo cargar aquí. Es una chetada, la verdad, esto de... De ocultarse aquí y que asesinando no te vean. Está bastante cheto, no te lo voy a negar. Mira, justamente vienen esos dos, así que perfecto. Cargo a este. Debería de haber un tope, tío. Debería de haber un tope en plan... Un tope de cadáveres aquí o algo. Porque te juro que esto es, madre mía, tú. Vale. No me he quedado con esos dos solos, pero ya he reducido un poco lo que viene siendo la... Ya he reducido lo que viene siendo la... Estos enemigos. Ahora lo único que hay un tío ahí defendiendo... Y había como otro por aquí, creo. Había como otro por aquí andando, creo. ¿Puede ser? Eh, ¿me he visto uno? ¿Quién me he visto? Ah, vale, este. No sabía que estaba aquí. Si vienes aquí, te asesino desde aquí. Vale. Ok, perfecto. Vale, ahora la cosa es que, claro, no... Por esta plaza no hay mucha peña. Esta es la que está dando vueltas. Y poco más. Vale, pues nada. Ahora sí que sí, es hora de salir. Al menos salir hacia esta zona. Vale, he salido a esta zona. Y ahora... Vale, ahí hay otro que no había visto. No sabía que estaba ese por ahí. Bueno, y este también. Que estaba por aquí. La putada es que ahora este no se acerca aquí. Pero bueno. Vale, es que ni me ven, tío. Bueno, ahí justamente me han visto. Vale. Vale. Al menos los he envenenado. Vale. 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 Vale, dentro de... Dentro de lo que cabe... Ha ido bastante bien. Vale. Vale. Dentro de lo que cabe lo dicho. Ha ido bastante bien. Vale. Ahora la cosa es alejarse. Bueno, me han visto, vale. Me han visto, así que no pasa nada. Bueno, igual... Me han visto, pero me han dejado de ver, ¿sabes? Porque como que se han alejado. Y no tengo yo muy claro que... Que me estén viendo ahora mismo. Vale, sí. Como que me han perdido la pista, así que bien. Claro, la puta es que hay más... Más peña aquí. Han reforzado como la seguridad, pero bueno. Si podemos hacer el viejo truquito de antes. Pero bueno. Está... Está bien. No sé cómo me han pillado, la verdad. Hay uno que está cargando a ese. Ah, vale. Ahora como que me están... Están investigando... Por si estoy por aquí o algo. A ver. Vale. No tenía que... No tenía que haber hecho eso, pero bueno. No tenía que haber... Hecho eso. Porque ahora me va a matar este tío. Entre estos dos se va a poner chunga la cosa. Me ha salido la jugada fatalísima, tú. Fatalísima. Estaba... Estaba súper tocado. No tenía que haber asesinado a ese. Bueno, pues a repetir todo de nuevo. Es una de las cosas que me jode, tío. Que tengas que repetir... Otra vez todo de nuevo. Y más... Y más... Y más siendo una fortaleza de este estilo. Pero bueno. Es lo que hay. A ver, creo que mi punto... Era aquí arriba, ¿no? Sí. Creo que mi punto era aquí arriba. El punto donde me cargaba los enemigos era aquí. La cosa es que, bueno... Han cambiado todos. A ver, aquí hay uno. Que me lo voy a cargar en cero coma. Así que, vale. Ese bajará. No sé si bajará ese tío o qué. No, no va a bajar. Este tío me lo puedo cargar. Sí, este tío me lo puedo cargar. Hasta luego, buenas tardes. Vale. Claro, ahora lo que he estado comentando, que... Lo que he estado comentando, que... No es que hayan cambiado la estrategia, sino que... Bueno, igual han cambiado la estrategia. Pero claro, me tengo que cargar otra vez a todos los enemigos. Y todo el rollo. Vamos a ver. No puedo... A ver si puedo... Alertar a uno. Que venga uno solo. No quiero que vengan todos. Hola, hasta luego. Vale, ahora voy a ir a por este tío. Que se lo está buscando. Vale. Y ahora vienen estos dos. Así que... Guay. Repetimos la jugada. Lo que tenía miedo es que también alertara a ese. Pero no lo ha hecho. A ver si puedo. Así sí que puedo. Es que es una chetada esto, la verdad. El hecho de... Matar aquí a... Incontables enemigos. Es bastante chetada. No te lo voy a negar. Lo que sí que podríamos hacer, a ver. Es que claro, aquí... ¿Hay uno solo o hay dos? Es que si hay uno solo, igual... Hasta podría intentar ir a por él. Y justo se gira, tío. Justo te me giras cuando voy a por ti. Vamonazo. ¿Te vas a quedar ahí mirándome? Bueno. Vale, como que se mete aquí dentro. Hostia, que hay... Vale, perfecto. Que el otro estaba dentro. El otro estaba dentro, ¿sabes? Vale, me han visto. O sea, saben que estoy aquí. Vale, pues ahora que me han pillado... Lo que podría intentar hacer... A ver si puedo... No sé si podré, pero bueno. Hola, buenas. ¿Qué tal? No, pero no escales. Pedazo de... Subnormal. Meterme aquí directamente. Aunque tampoco... Vale, aquí ya sabemos que no es. Entonces. Vale, entonces sabemos que aquí no es. O sea, quiere decir, no hay que... No hay que subir al edificio. O sea, no hay que entrar aquí al edificio. Justamente me tengo que encontrar con una de estas aquí arriba. Tiene que ser... Tiene que ser dentro del edificio, pero... Tiene que ser dentro del edificio, pero claro, por ahí no podía. ¿Están subiendo? ¿Van a subir? Están aquí todos los enemigos, ¿sabes? Es que claro. Estas, ¿sabes? Tiene que ser por aquí o algo, tío. Tiene que haber como una entrada por aquí o algo. Porque en teoría es ahí, pero... ¿Cómo subo? Ahí está la cosa. Tampoco me he fijado... Ya empezamos aquí con el personaje haciendo lo que él quiere. Tampoco me he fijado... Si había alguna escalera o algo, la verdad. Es una cosa que no he fijado cuando estaba ahí yendo... Corriendo a por ellos. A ver si puedo cargarme a este en la cara. Vale, hasta luego. ¿En serio no te mueres? Te he pegado un tiro ahí en toda la cabeza. Y no te morías, compañero. Claro, hasta ahora la puta es que están todos estos alerta. Así que voy a ver si puedo desalertarlos o algo. Lo bueno es que se me recupera la vida. A tope, en plan... Una cosa buena tenía que tener. Vale, a ver si salen todos de su sitio. En plan... Dejan de... Intervenir y tal. Vale, creo que ya. Ha pasado el peligro. O sea, creo que ya han dejado de... Sí, porque ya me pone lo de asesinar. Ya me pone aquí lo de asesinar y demás. Así que ya ha pasado el peligro. He hecho a ver si puedo coger... A ver si puedo coger y entrar. Si se queda solo uno en la puerta sería maravilloso. Aunque van a ser dos, ¿verdad? Los que se van a quedar, efectivamente. Y además son pesados, tío. Además son enemigos pesados, tío. Nah, pues iré eliminando enemigos. Poco a poco. Poquito a poquito. Uf, es que no sé si jugármela, tío. Como antes. Es que hay un huevo. Nah, nah, nah. Que hay un huevo. Si no hubieran tantos... No puedes escapar. A ver si puedo... A ver si puedo encontrar... Alguna entrada, porque antes casi no he tenido tiempo. Aquí había como una biblioteca, vale. Que está... Esto cerrado, ok. Ah, vale. Son estas escaleras. Las que no he visto antes. Son estas escaleras, las que no he visto antes, vale. Perfecto. Ah, claro. Ahora la putada es que es una zona de investigación esto. ¿Y no suben? ¿Really? ¿Se quedan ahí? Pues vale. Se quedan ahí, ¿sabes? Pues se quedan ahí. Pues perfecto. Si lo llevas a ver, macho. A ver, aquí había algo más, ¿no? Vale. Ah, mira, están subiendo. Ahora sí que están subiendo. Antes no subían, pero ahora sí que están subiendo. Muy buenas, Geran. Bienvenido. A ver si puedo... Cargarme al menos... A estos tíos. Y que... Dejen de dar el coñazo. Buah, es que... Con el martillito este que pegan. Vale, uno muerto. Vale, hasta luego. Buenas tardes. No, no me sacan mucho. Bueno, a ver. Son de nivel 12 y me sacan... Lo que me tienen que sacar de nivel. Pero tampoco te creas que me sacan mucho. Es que son pesados. O sea, hay que decir, son enemigos tochos. Vale, esto ya lo hemos investigado. Objeto necesario... Vale, objeto necesario para interactuar. Me imagino que habrá como una llave por aquí, por algún sitio. Me ha salido el área de investigación. Vale, sí. Pero es que, claro, necesito como una llave. O algo para... Para interactuar con eso. Yo aquí me volví loco. Joder, pues... Espero que yo no. A ver. El reinado de Prometeo... Vale. Es que, claro, me falta eso. Me falta eso. Porque esto ya lo he investigado. Vale, mira. Aquí estará la llave o algo. O se puede escalar por aquí o algo. Vale, ok. Pero no puedes... No puedes llegar hasta ahí arriba. Tienes que poder llegar hasta ahí arriba. Porque si no, no podías coger eso. Me imagino que esto será la llave o algo. Si esto es la llave. Vale. Pues ya estaría. Porque me ha dado por mirar arriba, la verdad. No por otra cosa. Porque si no... Vamos, me tiro como tú. Me tiro aquí media hora o más. Papeles oficiales. Este cofre pertenece al propio Escriba Real de Ogorro. Espero que no se escuche mucho el aire. Querido Ibis. El faraón sigue siendo nuestra marioneta a todos los efectos. Actúa con precaución en Sigua. El asesinato de la garza solo fue el primero. Aquí en Alejandría ya han matado a dos de los nuestros. Sin embargo, la situación ya está controlada. Genadio está interrogando al Populacho. Agradecemos tus esfuerzos, Ibis. Larga vida. Buah, sin huevos, eh. No sé si se la ha dado. No sé dónde la ha dado, pero creo que la dan los huevos. Vale. Pues nada, misión completada. La serpiente, Eudoro. Hostia, perfecto. Perfectísimo. Caemos. Y justo hay un pavo. Todo correcto. Tengo que ir con cuidado porque esto sigue siendo un... Esto sigue siendo un este. Un palacio real, ¿sabes? Que, claro, la cosa es que no... No he encontrado el tesoro de esta zona, pero bueno. No he encontrado como el cofre de esta zona, pero bueno. Hostias. Cuidado, uno tocho. Uno tochito. Vale, a ver. La misión me sale... Vale, es fuera del palacio este. No es dentro. O sea que hay que salir. A ver si puedo matar a este. Puedo matar a este y puedo salir hasta allá, ¿sabes? A este lo puedo asesinar. Es que hay algunos que no me dejan asesinar. Simplemente me dejan... O sea, me dan opción de ataque... Ataque sigiloso. Quitarle un poco de vida y luego ya matarlo. Así que... Bastante confuso a veces. Aquí hay peña que he matado antes yo. Alguna de las personas que he matado. Voy a reponer flechas que... Ah, munición al máximo, ¿vale? Es que como había gastado unas antes... Vale, pues nada. Ya podemos salir de aquí del palacio. Ya no hay... Creo que ya no hay enemigos por estas zonas. Bueno, y si hay enemigos por estas zonas, pues... Pues se les mata, ¿sabes? Así de sencillo. Aunque en teoría por aquí ya... No es zona. Vale, caballito. ¿Dónde está mi caballito? Aquí está mi caballito. Súbete, anda. Vale. 400 metros hacia allá. Pues nada, vamos. Toma. Toma un poco con el niño. Me hace gracia porque puedes arrollar... A los niños, en plan... Bueno, a los niños y a los adultos. En plan, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas. Vale, 100... Tiene que estar aquí andando, ¿no? Tiene que estar en un edificio de estos. Si, en teoría está en este edificio de aquí. Sí, justo en esta entrada. Vale. Pues vamos a ver. Bajamos. Y entramos. Joder, sí que le cuesta entrar. Al personaje. Pensaba que iba a ser más rápido el... Botón S. Vale. Vamos en bolas. Vamos en bolillas. Ah, tenemos que asesinar aquí a... Eudoro. O sea, asesinaríamos a Udoro así tal cual. Si no, hoja oculta ni nada. ¿Really? Vale, o sea... Está claro que... Esa es la típica entrada... En la que si entramos... Los guardas nos van a decir... Eh, tal, no sé qué. Vale. Vale, ok. No es plan... No es plan de entrar a puñetazos. Pero igual hasta es lo que hay que hacer, ¿sabes? Aunque, claro... ¿Qué te pasa? Eh, tú, para. Asesinar. ¿Puedo asesinarlo? Claro, la cosa es que... Tiene que haber una entrada... Distinta... Para ir ahí. Por algún sitio, ¿sabes? Escalar por algún lado o algo. Sí, tiene pinta de por ahí arriba... Que se puede... Se puede ir. Pues vamos a escalar. Chicos desnudos. Sí, estaba claro que por aquí arriba... Tiene que haber una entrada fijo. Fijísimo. En todos los juegos lo hay. Vamos a ver. Vale, sí, es por aquí. De hecho, lo podemos asesinar ya directamente... Aunque vamos a ponernos en un sitio más... Mejor. Ah, pues teníamos una hoja... Pues no salía la hoja oculta, ¿eh? Ah, bueno, llevamos como un guante, es verdad. Pues no me había fijado que llevábamos como un guante. Vale. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. Estás loco. ¡En el templo! ¡En Siwa! ¿En ese agujero? Ese desatino no fue mi culpa. Es tarde para mentir. Anubis te espera. La muerte de la serpiente lo compensa. La serpiente... La serpiente es eterna. Hijo de Apep. El señor de la duat te espera. Pues sale. Uno menos. Vale. Me imagino que entrarán los típicos guardias en plan, ¿eh? ¿Qué ha pasado aquí? Pero yo cogeré... Y haré pum. Hasta luego. Mira, aquí hay una escalera, de hecho. Yo aquí complicándome para... Complicándome para escalar, ¿sabes? Había una escalera justo aquí al principio. Perfecto. ¿Cómo que? No me has visto. No me has visto, ¿sabes? No digas que... Que no me has visto. ¿A qué le han cortado el dedo? Bueno, ¿le han cortado el dedo o te habrás cortado tú el dedo con la hoja? Creo que te has cortado tú el dedo con la hoja, compañero. Te has cortado tú el dedo con la hoja. Por eso luego inventaron el... Por eso luego inventaron el mecanismo este para que no se pudiera cortar los asesinos con la hoja. Vine de aquí. Porque este tonto el culo se cortó el dedo. Y además el índice, ya no te puedes casar. Creo que era el índice, ¿no? Sí, el índice encima. Ya no te puedes casar. Te cortan ahí el dedo índice y ya no puedes ponerte el anillo ahí. Vale, a ver. Esto es una atalaya de estas, ¿no? Sí, deduzco que sí. Lo que pasa es que quiere que nos reunamos con la señora, con nuestra señora aquí. Cuidado a mí. La serpiente y Gennadio han muerto. Era Eudoro. Murió retorciéndose en los baños. A follar como conejos. Mira, el faro de Alejandría. El que tanto hablábamos. ¿What? Se ha completado... Se ha completado el acto 1, el capítulo 1. Porque ha salido la típica... La típica animación esta de... Completada secuencia, ¿sabes? Completada secuencia 1, capítulo 1. Joder, pues sí que era larga, tío. Sí que era larga, tú. Ok, nos hemos cargado a uno y poco más. Y a tu nivel hormonal, de serotonina y oxitocina en particular. ¿Qué ha sucedido? Allá está aquí. ¿Quién es Aya? La esposa. Puedo sentirla cerca. ¿Qué la sientes? Eso será el efecto sangrado. Además de sus recuerdos, estás viviendo... ¿Cómo la has liado por? ¿Qué has hecho? Creo que está en esta cueva. Los esposos compartían tumba. ¿Otra momia más? Habría que informar a Abstergo. Después de encontrar a Aya. Llamaré yo si no lo haces tú. Díganlo. He hecho palomitas y bueno. Volverán a puentearme. Ha pasado lo que tenía que pasar. He hecho palomitas para ver mi directo. Y ha pasado lo que tenía que pasar. Yo te juro que... Esto... Me da bastante igual, ¿eh? En plan... Las... Las... La historia esta que hay detrás de... La historia que hay detrás de... De... De los asesinos me da bastante igual. De Abstergo y eso. Al principio... Estaba bien, ¿sabes? Al principio estaba bien. Porque estaba Desmond y tal. Pero es que luego ya se me hacía aburridísimo. Y ahora en teoría estos tíos trabajan para Abstergo. O sea, controlas a una tía de Abstergo, ¿sabes? Rollo... Los malos. Los templarios. Bastante raro, la verdad. Que ahora controles a una tía que... Que trabaja para Abstergo. Yo esto también me lo pasé rápido. Es que me saca mucho de la historia, tío. Que... O sea, me saca mucho del tema de Assassin's Creed que hayan estas cosas. Con Desmond lo podía soportar. Pero es que... Que en cada juego. Tengas que salir, ¿sabes? Para... Investigar cosas y demás. Que en un juego 2 vale. En un juego 2 vale. Pero es que en todos, tío. No sé. Si me pensé que lo mejor es una... Es que es eso. Lo mejor es una cimática ya, tío. Es que no me apetece controlar a un... Una tipa o a un tipo o lo que sea, ¿sabes? En el mundo real. Que sí, que... En teoría como que estos tíos... Estos tíos son como... Sus... O sea, los asesinos que estoy controlando. El asesino que estoy controlando. Es como el antepasado de esta. Que también... Ya me dirás. O sea, el antepasado es un tío. Y este es una tía. O sea... Mmm... Ahí falla algo, ¿sabes? Ahí falla algo que el antepasado de esta tía... Sea un tío. No podrás sincronizarte inmediatamente. Pero bueno. En teoría... El antepasado solo podría ser... Uno del mismo... Del mismo sexo. Creo. Como estás mezclando secuencias de genes de forma descontrolada... La transición entre recuerdos puede ser impredecible. Siempre me ha gustado lo impredecible. A no ser que esta tía... Sea... La novia del protagonista. Que eso ya me cuadraría más. Eso ya me cuadraría más. Pero es que no sé. Que el antepasado de la mujer esta sea el tío este... Me descuadra un poco. Si te digo, la verdad sucede mucho de la historia. Ah, sucede mucho de la historia. Es que a mí lo único que me interesa es la historia que hay de los asesinos y de Egipto, América, Roma o de donde sea. Lo único que me interesa es cuando estoy con estos. Porque lo demás... Adiós. Ah, me acuerdo con la historia de Desmond. Cuando hicieron lo del 2012. Lo del fin del mundo. Cuando la predicción no haya, tío. Me acuerdo todavía de eso. Es que, claro, es que es eso. Ser un asesino y matar a malos malosos. Sí, sí. Alguien ha mojado. Lo he estado comentando antes. Cleopatrita. Tengo muchas ganas de jugar. A ver, a este tengo ganas de jugar, obviamente. Pero al que tengo más ganas de jugar es al Odisei. Porque la mitología griega, iba a decir nórdica, no sé por qué. La mitología griega me llama más que la egipcia. O sea, me llama más que la egipcia también está muy bien, ¿sabes? La egipcia también está muy bien. De hecho, la egipcia es la que más... O sea, mejor arte tiene, yo creo, en tema de dioses y demás. Pero es que la griega, uff. La griega es que me enamora muchísimo, tío. La griega me enamora muchísimo por las estatuas y por los cuadros y por... Por las construcciones que tiene. La egipcia no tiene tantas construcciones como la griega. Es que tiene demasiadas construcciones impresionantes. Vale, en teoría, ¿a dónde tenemos que ir? Vale, a este, al Medjay de Egipto. Nivel 12. Ah, vale, somos nivel 12, perfecto. Pues nada, ¿y dónde tenemos que ir? Hombre, la mitología griega, ya es que no es la mitología griega cremita. Cremita, cremita. Vale, en teoría, tenemos que ir con el caballo recto por aquí. Y luego, hacia la derecha y todo recto hasta el amanecer. Así que vamos para allá. Pero es eso. Sí, la verdad es que te digo que de mi top mitologías... Hay un vídeo de YouTube. Mi top mitologías de la época. No, pero fuera coñas. Mi top sería primero la griega, después la egipcia. Y después, la nórdica. Y como último, la azteca. Pero la azteca... La azteca se me hace raro poner la última. O sea, ponerla en el último puesto. Porque tiene los mejores dibujos que he visto en la historia. O sea, los dibujos esos... No sé si tú viste la película del dorado. Pero en la película del dorado, esos dibujos de panteras y dibujos de águilas. Así dibujos de animales que son así como de colores. Eso te juro que me apasiona y me encanta muchísimo. Esos dibujos. Vale, esto es una... Bueno, pensaba que era una urbanización privada. O un acceso restringido de estos. Pero se ve que no. A ver, de todas formas... Mira, tengo aquí una misión secundaria de 12. Tengo ahí otra de 12. Tenía esta también que era de 12. Ah, no. Esta era de 10. Bueno, tenemos... Tenemos misiones secundarias la verdad por hacer. Que son... Mira, esta es de 14. Bueno, esta ya se me dispara un poco. Pero bueno, tenemos esas dos secundarias. Por si hace falta que subir de nivel o algo. Él puede responder a mi pregunta. Le diré que buscas consejo. Y que vienes recomendado por allá. Espera la noche. Si él quiere verte, lo encontrarás junto al faro. Vale. Mientras, el hipódromo homenajea a uno de sus mejores jinetes. Mucha bebida y celebraciones. Además de carreras, claro. Por si te apetece. Grecia, nórdicos y egipcia. A mí es que la egipcia me gusta por los dioses que tiene. Por los dioses que tiene. Y por... Sí, por los dioses que tiene. Que me gustan más los dioses griegos. Tengo que decirlo. Pero... El hecho de que sean... El hecho de que los dioses... Que Grecia el puto cien es un máquina. No, pero el hecho de que... La mitología egipcia. Los dioses que tiene en plan... Horus, Anubis... Y todos estos que son animales. ¿Sabes? Que son dioses animales. También tiene un toque que me gusta. Que ya no es... Ya no es como el topicazo de... Ay, para ser un dios... Tienes que ser un humano. ¿Sabes? A eso me refiero. En plan que casi siempre... Casi siempre los dioses han sido... Han sido humanos. Y como que la... La mitología egipcia... Cambia en ese sentido. De que ya no son humanos. Son animales. Bueno, son humanos animales. ¿Sabes? Pero... Ya dices es un poco distinto. Es un poco distinto. Y no va en ese sentido. Vamos, que los dioses griegos también... Ojo, ¿eh? Ya no son los Zeus. Sino Hades. Poseidón. Mercurio. Afrodita. Tú ya me entiendes. Vale, aquí había que esperar hasta la noche. Vale. Me acuerdo que había que hacer aquí. Porque aquí hay una cosa muy curiosísima. Y es que como desbloqueé la misión... La misión. La habilidad esta de... De meditar. Y el panel Tactic no lo reconoce. Lo voy a poner en el L. ¿Sabes? Tengo que hacer esto. ¿Sabes? Tengo que cambiar a esta para meditar. Y luego lo voy a tener que cambiar otra vez. Con Zeus y sus incestos... Nada lo supera, ya ves. Y ahora me va a tocar cambiarlo otra vez. Pero bueno. No pasa nada. Es un momento y... Ceo es el guarrete. Ya ves. El medjayi de Aya. ¿Más supervivientes? Solo Damastes. Le hicieron prisionero. El bergamino que fue él. Con Damastes. Lo tendría que haber destruido. No, no le he puesto barba. Desde que me la cortó la otra. ¿Qué pasa? Muy bien. Mira la serpiente, ¿no? Francamente, Valle. Que aún tienes mucho que aprender. Francamente. Quiero respuestas. Bueno, primero debo conocerte. Rescata a Damastes y recupera el pergamino. Así sabré si eres el hombre que dice Aya. Ahí en teoría es la novia, ¿vale? Es que a veces me pierdo casi. Pero no, desde que me la cortó... Desde que me cortó la barba la mujer del tío este. No me he puesto... No me la he vuelto a poner. Debería estar en los muelles del puerto de Kanopo. No puedo permitir que alguien lea el manuscrito que lleva. Bueno, espérate. Si está en los muelles voy a coger el... Voy a coger el barco este más fácil, ¿sabes? Cojo el barco este y voy. Que podría ir hasta nadando. Porque son 100 metros, pero bueno. Prefiero ir con el barquito este. Aunque no sé si esto es zona restringida o algo. Vale, sí. Es zona restringida. Me estaba imaginando que era zona restringida esto de aquí. Pero bueno. A ver si puedo pasar un poco desapercibido. A ver, justo... Justo me han visto esos de ahí. Buah. Les hago la envolvente, ¿eh? ¿A qué? ¿Que saben dónde estoy? Aunque me oculte bajo el agua. ¿Really? Hombre. Yo saldría corriendo, la verdad, porque... A ver, a este me lo he cargado, ¿sabes? Pero a los otros... No sé si me los voy a poder cargar. A ver, si vienen de dos en dos... Pues mejor. Pues sí, si vienen de dos en dos, mejor. Muy buenas, Miguel. Bienvenido, tío. Que he empezado una hora antes, perdona. Que no te haya avisado. No sé si te ha avisado Twitch o... O qué, porque a veces... No avisa. ¿Quién me está disparando? Ah, vale. Me está disparando ese. Pues estoy con la historia. O sea, bueno, estoy con la historia. Está haciendo secundarias fuera de cámara esta mañana. Y... Y bastante bien. Sí, me está gustando, la verdad. Hombre, es que... Después de... Después de todos los... Bueno, todos los mojones. El Syndicate tampoco fue... Tan mojón, la verdad. El Assassin's Creed Syndicate no fue tan mojón, pero... El Unity y el Black Flag... Madre mía. Vale, cuidado que hay un otro 8. Vamos a venir aquí. A ver si por lo menos le he envenenado. Yo lo siento mucho, Jeran, pero el Black Flag... A mí me decepcionó bastante, tío. El Black Flag, el protagonista, no sea un asesino. Y ya, por adquirir una túnica, se crea un asesino. En plan, adquieran las habilidades de un asesino y eso. ¿Qué quieres que te diga? Pero me saca mucho, ¿sabes? Me saca mucho. Intentaron innovar así en plan... Mira, eres un dos nadie. No eres ni siquiera un asesino o tal, no sé qué. Y de repente, pum, te pones una túnica y ya le... Adquieres habilidades magistrales de asesino. No sé. ¿Sabes? Es como que... Y mira que a mí los piratas me gustan mucho, ¿sabes? O sea, el tema de los piratas a mí me gusta muchísimo. Pero es que, uff, no sé. Ese... Ese sentido que le dieron... No lo vi muy... No lo vi muy, ¿sabes? Pero bueno. Para gustos culos. Una lágrima cae sobre la mejilla de hiela. A mí los barcos... Uff... También es que depende, ¿sabes? Porque había momentos que me quería cagar en los barcos. Y en todo, ¿sabes? Pero bueno. Eran piratas. Se les perdona, obviamente. Pero no sé. Más que nada, pues... El tema de barcos, no el tema de navegar. Sino el tema de las batallas de barcos, tío. Las batallas de barcos... Es una cosa que se me hizo un poco me... Pero bueno. Que sí, que son piratas y tiene que haber barcos y tiene que haber pelea de barcos. Pero había momentos en los que a lo mejor no tenía mejorada el barco y tenía que estar farmeando. Que flipas. Pero que flipas. O sea, a lo mejor me tiraba como una hora o una hora y media farmeando para mejorar el equipo y continuar la historia. Pero bueno. Para gustos culos. Que es lo que he estado diciendo antes. Tiene la alianza de piratas y eso siempre perdura. Sí, a ver. Yo lo he dicho. Me gustan los piratas y tal. Pero no sé. El Black Flag me sacó un poco. Y todo el tema ese de... Bueno, el tema de Abstergo y el tema de... De fuera del Animus ya me viene tocando un poco lo que viene siendo la moral desde que acabó con Desmond. Porque desde que acabó Desmond realmente lo de fuera del Animus no tendría que estar tan... No tendría que estar tan, ¿sabes? Sí, hay barcos y tal. Según me contaron y demás. Vale, pues ya estaría. A ver, vamos a coger el barco este. Encuentra y recupera el... Vale. Pues sale, vamos con el barquito. No sé. Lo he dicho. Para gustos culos. Por ejemplo. No sé vosotros qué opináis de la saga de Ezio. Pero para mí la saga de Ezio es de lo mejor que se ha hecho en la Assassin's Creed. Que igual a vosotros os parece me y a mí me parece de lo mejorcito que se ha hecho. Así que por eso he dicho que para gustos culos. Igual que, a ver, yo qué sé. Igual no estoy de acuerdo conmigo. Pero... Por ejemplo, el primer Assassin's Creed, el de Altair, me parece que está muy mal hecho. O sea, me parece que el Assassin's Creed primero está muy mal hecho. Está muy mal hecho en el sentido de... Ya no sé por la historia, no lo sé. Porque tampoco me he metido en mucho. Pero lo poco que jugué, la jugabilidad, era un poco ortopédica. La jugabilidad de ese juego era un poco, un poco ortopédica. ¿Ves? Por ejemplo, Yeran no le gusta la saga de Ezio. Y a mí me enamora. O sea, Roma y todo lo que tenga que ver con Roma. Y a mí me mola. Jugué una, me gustó las ciudades italianas. ¿Jugaste al Assassin's Creed 2? ¿Al Brotherhood o al...? Mira, ¿ves? Por ejemplo, el Assassin's Creed Revelations, que es el de Ezio en Turquía. Está bien, pero no me llama tanto, ¿sabes? O sea, que perfectamente podría prescindir de él. O sea, está bien, porque es un cierre para Ezio bueno. Pero la ciudad de Turquía no me llama mucho. Que sí, que la ciudad de Turquía es donde estaba Altair, el primer asesino. Pero no sé. La ciudad de Turquía, ¿ves? Ahí, por ejemplo, la historia me llama, pero la ciudad de Turquía no me llama. Toma tu querido manuscrito. Bien hecho, Valle. Veo que eres un hombre resuelto. Alguien en quien se puede confiar. O sea, no me malinterpretéis. No es que no me guste la ciudad de Turquía, ¿sabes? Que igual voy a Turquía y me gusta la ciudad. Digo que el cambio ese que se le dio a Ezio de pasar de Roma a Turquía, eso es lo que no me gustó. No es que no me gustara la ciudad, sino que no me gustó el cambio ese que le dieron. Que sí, que jugar una tercera entrega en Roma sería un poco repetitivo. Pero no sé. Y cuando ella lo consiguió, me ofrecía a protegerlo. Hubiera puesto otra localización o algo. No sé. Y nos agradecemos que hayas eliminado a Eudoro. Era un individuo odioso. Tengo que confesarte que además de a Eudoro... Ahora Miguel estoy haciendo más historia que secundarias. De hecho, pocas secundarias he hecho en este directo. Por no decir ninguna, creo. Pero seguramente me vaya a tocar hacer misiones secundarias en algún punto. Ya la sale fuera de cámara. A mi Brimble le está gustando más a Assassin's Creed Odyssey que el Origins. Hombre, a mí igual también me llega a gustar más. Pero simplemente porque me gusta más... Por lo que le he estado comentando ayer antes. Que me gusta más la mitología griega que la egipcia. La egipcia está bien. De hecho, es mi segunda favorita. Mi tercera es la nórdica. Pero me gusta más la mitología griega que egipcia. Pero es por eso, por gustos. No sé. También depende del juego, ¿sabes? Porque como que este es una pequeña introducción a todos los cambios que hizo la saga Assassin's Creed. ¿Sabes? Como que este renovó. Sí, bueno, grecorromana. Sí. Sí, grecorromana. Pero eso. También es porque este es lo que está diciendo que reivindicó, por así decirlo, el tema de Assassin's Creed. Que ya no es el típico Assassin's Creed que busca a la gente de... Que busca a la gente y que gasta jugando a la gente durante los últimos diez años o siete, ocho años, por ahí. Pero ves, eso es lo que mola, tío. Que no siempre sea la misma mecánica, ¿sabes? Lo que mola es que no siempre sea la misma mecánica y cambie. Aunque sea en un pequeño aspecto mínimo, ¿sabes? Aunque a lo mejor sea una tontería que tú te das cuenta, pero dices, mira, en esta pequeña tontería lo han hecho bien, ¿sabes? Eso es lo que mola, que no siempre sea lo mismo, porque es que te juro que los últimos juegos de Assassin's Creed eran todo lo mismo. Eran todo el rato lo mismo, la misma mecánica. Esta es Cleopatra. Sí, tienen pinta de ser Cleopatra. Cualquiera, si acepta ser ejecutado a la mañana siguiente. ¿Como Santides? No se quejó de su parte del trato. ¿Quién es esta joyita? ¿Inmejoto ecner shebe? Mi reina, este es... ¿Y bien? Es una oferta generosa. Pero mi vida ya pertenece... a esta mujer. Aya, elegiste bien. Venid. Tenemos mucho de qué hablar. ¡Festejad, amigos míos! No te arrodillaste. Vale, me da igual. Pequeño, bastante grande. Superataques con L1 y L2 más cuadrado triángulo y todo eso. Hostia, pues ahí sí que cambia. Estos son Laya y Bayek. Ellos han acabado con Eudoro. Magnífico. ¿Os uniréis a nuestra causa? Aún no sabemos cuál es vuestra causa. Eudoro era miembro de la Orden de los Antiguos, los responsables de mi exilio. Me arrebataron el trono. ¿Y por qué deberían importarme? La serpiente tiene cabezas. Muchas cabezas que componen la Orden. La serpiente mató a mi hijo. No es tan sencillo. ¿Pero de qué están hablando? No lo sé. Pero saben algo. La Orden de los Antiguos. Ansía controlar Egipto. Y Ptolomeo es su marioneta. Hay coincidentes en cada región. Pero no han conseguido dañar a la Orden. Tenemos enemigos misteriosos por todo Egipto. Por ejemplo, aquí, en el delta del Nilo. Las arenas infinitas se enguyen pueblos. Pero una maligna fuerza humana las mueve. Esa fuerza es un miembro de la Orden llamado el Escarabajo. ¿Y en este lugar, en la Sagrada Giza? Ah, una siniestra figura la hiena controla todo lo que pasa. Está claro que Giza es la tierra de la muerte. Y del dolor. Y luego está Menfis. Todo aquí está maldito. Incluso el propio Apis, el toro sagrado. Aquel llamado el Lagarto posee una especie de poder diapólico. ¿La serpiente es la Orden de los Antiguos? Sí. Eudoro era conocido como el Hipopótamo. Tenías razón. Él no era el último. Estos lo son. Cuando la Orden quiere algo, como en Sigua, no duden en arrasar con todo cuanto encuentra en su camino. Antes Sigua, ahora Fallu, es la región más oprimida de todo Egipto. El cocodrilo gobierna con mano dura. Los habitantes viven aterrorizados. Y ese será el destino de todo Egipto, si no logramos detener a la Orden. Debemos pasar a la acción. Es la hora de asesinarlos. Aún no hemos acabado con quien mató a Hema. El chef de Hema llorará de alegría cuando acabemos con todos ellos. Ahora tú eres mi Medjai. Protector de la faraona real de Egipto. Que así sea. Esta noche. Beberemos. Celebraremos. Nos amaremos. Mañana. Hombre, eso de diferentes tipos de arcos y diferentes habilidades, está bien. Que luego estaba intentando comentar antes, pero no paraban de hablar. Y me gusta estar callado en las cinemáticas. Cuando están hablando y demás. Y a veces hablan mucho. Veamos que esto lo hago con todos los juegos. Vale. El Medjai de Egipto. Misión completada. Perfecto. A ver, tenemos. Dios. Acabo de ver misión recreada. Nivel 25. Perfecto. Bueno, está de nivel 15. Vale. O sea, que he visto nivel 25. Bueno, si estos son los distintos. Los distintos estos. En plan, a los que tenemos que matar. Obviamente uno más que otro. Pero bueno. Iremos a hacer esta, de hecho. Y poco más. Aunque podría... Sí, voy a subir un nivel o así para... Voy a subir un nivel para... Para ser nivel 14. Más que... Prefiero este arco, la verdad. Bueno, aunque tengo este que es muchísimo mejor. De nivel 23. Vale. Atuendos. A ver, esto es lo de... ¿Qué es esto? Ah, ¿esto es la barba o algo? A ver. Ah, no. Esto es el pelo. Esto es la barba. Vale. Pues estas opciones no me salían antes. Me han salido ahora, literal. Me han salido ahora. Me han salido hace... Hace muy poco. La opción esa de... Debería de mejorarme también esto, tío. Las hojas y... Y demás. Y luego escudos. Me dan estos. Pero es que ya sé que son mejores escudos. Pero es que... Pero es que... Es que este tiene un montón de atributos. Mejorate el peto, el carcaje, la bolsa, la hoja oculta y todo eso. Sí. Debería hacerlo. La verdad. Aunque ahora estar buscando materiales me da todo el pateo. Si eso yo buscaré materiales... Ya buscaré materiales, tío. Fuera de cámara. Porque ahora me dan mucho pateo. Sí, para que sean mejores. I know. Vale. Voy a ver... Mapa. Pero eso lo haré... Lo haré fuera de cámara. Mira. Podemos hacer estas dos misiones de nivel 14. Para al menos subir al nivel 14. Y... Bueno, espera. La principal de qué nivel es. Ah, de nivel 15. Pues nada. Podemos hacer esa. Esta y la otra. Como el directo de hoy va a ser un poco larguito. O sea, más... Más... Más de lo habitual. Pero podéis mejorarte tu escudo para que sea mejor que el azul ese. También. También. Pero creo que no tengo los materiales. Para... Mejorarlo. En plan. Tengo este escudo. Pero para mejorarlo... No hace falta dinero. Ah, vale. ¿Y dónde lo mejoro? Me imagino que en algún mercadero o algo, ¿no? Porque desde aquí, desde el menú... Sí, me voy a mejorar el dorado. Pero no sé cómo mejorármelo. En la herramienta del mapa. Ah, vale. En la herramienta del mapa que tienes un... Ah, vale. El herrero este. Vale, ok. Deducía que era con herreros o con... Tíos de estos. Pero no sabía que había uno aquí cerca. Sí, pues voy a mejorarme el arma. No sé si mejorármela, la verdad. Pero bueno. Sí, bueno. Tengo que... A ver, ¿qué puedo comprar? No, tampoco te creas que puedo comprar muchas cosas. A ver, ¿estos son las armas? ¿Estos son los arcos? ¿Estos son los 2250, justamente? No puedo mejorarlo. Me faltan 200 dineros. Me faltan 200 dineros. Pero a ver si puedo mejorármelas. Esto tampoco puedo mejorarlo. Vale, pues el objetivo sería conseguir... 5.000... Sí, sí, sí. Sí, vender un arma que no quiera también. La verdad. Esta, por ejemplo... ¿No puedo venderla? Ah, vale. Claro que esta es la que tengo puesta. Qué tonto que soy. Vale. Pues esta la voy a vender. Las mazas, yo creo... Bueno, las épicas igual no las vendo. Pero estas sí que las voy a vender. Porque es que las mazas pesadas es que me interesan... Poquísimo. Y las hachas... Bueno, esa hacha me la voy a quedar por... Ser la mejor y cetros voy a venderlos porque cetros no me interesa. La azar sí que me interesa. Arco sí que me interesa. Escudos de estos. Pues venderé estos. Y tengo aquí materiales para vender, pero no voy a vender estos materiales. Porque estos materiales... Pipa de oro. Y carne de hipopótamo. No, no es que si te he desconocido también... Esto sí... Esto sirve para fabricar cosas. La pipa de oro... Seduzco que no. Pero la piel de la carne de hipopótamo... Son 25 ideas, ¿sabes? Tampoco te creas que son... No, me lo voy a quedar por si acaso. No sirve para nada. Pues al menos la carne de hipopótamo me la voy a quedar. Bueno, me las quedo como recuerdo. Si es que no me dan nada, ¿sabes? Tampoco es que me den... Tampoco es que me den nada por... Vale, mejorar. Ok. Perfecto. Nivel 13, vale. Guay. Lo teníamos de nivel 1. Ahora que es de nivel 13, ¿sabes? Y ahora la buena sería mejorar el colmillo. ¿Ese es el que tengo? Sí. Sí, la buena sería mejorar el colmillo ahora, pero tengo que ahorrar. Así que... Vamos a hacer la misión secundaria ahora sí. Creo que era esta, ¿no? Sí, la comadreja. Vale. Pues vamos con misión secundaria. A ver si conseguimos 2250, creo que era para la espada mejorarla. Ah, mira, es aquí, coño. Vale. Ve a la torre de palomas e investigar el alboroto. Vale, ok. Ves, esta es la misión, es un poco meh, pero bueno. Bueno, aquí puedo saquear cosas, pieles y cosas guays. Mira, puedo sincronizar esto, ¿no? ¿No puedo sincronizarlo? Esto no es una torre de sincronización. Vale. Vamos a ver aquí. Y aquí hay una silla. Vale, ok. Vista, sirene y ve al coliseo que puedes hacer la del gladiador, ganamos este dinero. Lo tendré en cuenta. Para... Fuera de cámara. De momento quiero hacer estas misiones secundarias. Bueno, igual lo podemos hacer hasta ahora, ¿sabes? En plan, cuando acaban las misiones secundarias, podemos ir al coliseo para ganar dineros. Vale, pero por aquí no hay nada... Ah, mira, por aquí abajo. Ya decía yo que me dejaba algo. Cirene, vale. Cirene. Voy a ver la ciudad de Cirene. ¿Cuál es? A ver, cirene, cirene, cirene. Cirene, cirene, cirene. Cirene, 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 cirene. Cirene, cirene, cirene. Ah, es esta. Hostia, también de nivel 34, ¿no? Es de nivel 34. Como que no voy a ir ahí todavía. Nivel 34 y el escudo este que es de nivel 38. De 34 a 38, me imagino que será el rango. Este de 37 a 40. Pero si lo tendré en cuenta para cuando sea nivel 35, 36. Lo tendré en cuenta para ganar dineros. Yo pensaba que era una zona que no hacía falta, bueno, no hacía falta nivel. Hacía falta nivel, obviamente, pero no pensaba que tanto. No pensaba que hacía falta tanto nivel. Mucha sangre. Mi cuerpo. Vale, y queda una, en teoría. Que no sé dónde está. Por aquí abajo, en teoría, no hay ninguna más, ¿no? Aquí arriba no he mirado mucho, ¿no? No, pero es que aquí arriba no hay... No hay nada. A ver. Yo es que he llegado a nivel 40. Ah, vale, ok. Ok, ok. Me falta una que no sé dónde está. A ver si con el águila descubro algo. ¿Es esto de aquí? No. No, vale. Esto es un herrero. No sé por qué me marca el herrero, pero bueno. No puedo entrar a esta, ¿no? No puedo entrar, vale. Tiene que estar por allí abajo, yo creo. Mantén flecha arriba. Bueno, también. También, que esto casi nunca lo hago. Esto casi nunca lo hago. Voy a ver el rango de la zona de investigación donde llegue, porque igual está, vale. Este es el rango, ok. El rango es este. Y aquí te sales, ¿no? Vale. Ok. A ver. Puede ser que sea... Sí, puede que sea que no ha escondido el cadáver aquí. Vale. Pues ya estaría. Hostia, ya ves. Se tiró desde arriba. Se tiraría desde arriba. Como los asesinos. Y se mató. Y se pegó la hostia de su vida. Ay. Por los dioses. Ruya. ¿Qué pasó? La tiraron desde la torre de las palomas. Tu carta. ¿Por qué la mataron? Es el emblema que llevaba Dinnos el maestro de armas. ¿Por qué lo tenía? Lo averiguaré pronto. Ok. Vale. 64 metros para allá. Habla con Dinnos el maestro de las armas. No será el herrero este, ¿no? No. ¿Te imaginas? Es el herrero. Estoy buscando a Ruya. ¿Por qué ibas a ver dónde está esa campesina? Le saqué agua al tío este. No es el herrero. Molaría que fuera el... Que hubiera sido el herrero. Tal vez porque tenía tu emblema. Mierda. Bueno. No era más que... ¿Por qué lo hiciste? La verdad. No quería. Debes contárselo a Peña. Se ve que quieres correr el mismo destino. A pelear. Estaba claro que íbamos a pelear. Estaba bastante claro que íbamos a pelear. Pocas veces uso el escudo. También es verdad, por así decirlo. Pocas veces uso el escudo. Pues ya estaría muerto. Bueno. Le hemos robado aquí las cosas, obviamente. Le hemos robado una lanza. Que voy a vender al tío este. Hola, buenas. Quiero vender la lanza. ¿Esto de rellenar qué es? Me imagino que será... Ah, vale. Para rellenar de... No, tampoco es que... Bueno. Ya está. 821 tenemos. Hasta luego. Buenas tardes. Vale, señor. He matado al señor este. ¿Dónde está mi recompensa? Uy, qué bien conversación. Hasta luego. Buenas tardes. Vale. Pues vamos a hacer ahora la siguiente. Que era esta, ¿no? Sí. Era esta de aquí. Así que let's go. Pillamos el caballo. Me mola un huevo la montura esta que tengo del caballo. ¿Esto está cerrado? ¿O se puede abrir o algo? Está cerrado, vale. De hecho, tengo unas monturas. No sé cuántas... No sé ni las monturas que tengo, cómo son. Pero esta es la que más me moló. Este es un camello. Este es otro camello. Este me imagino que será la... No sé si será la que llevas en el juego de normal. Pero vamos, que está con los colmillicos. Mola. Y lleváis como una cresta el caballo también. Vale. Misión secundaria. Hola. ¿Qué hay que hacer? El río hambriento, vale. A ver, misiones. Río hambriento. La cogemos. Uy. Casi mató a alguien. Que se acaba ahí la flecha sin creer. Madre mía. Los hipopótamos estos que están muertísimos. ¿No puedo saquearlos? ¿Y robar sus pielesitas? Solo puedo robar las pielesitas a los que están vivos. Eh, ¿qué ha pasado? Hostia, que me... Que los hipopótamos atacan. Que los hipopótamos atacan, tú. Vale, vale. Tranquilo, tranquilo. Madre mía, es que con esa boca... Con esa boca me da miedo, tú. Hostia, que viene su amigo. Que viene su colega. Hostia, es que lo he dicho. Con esa boca me intimida mucho. Vale, uno muerto. Ahí sí que puedo saquear. Hostia, lo he dicho. Me intimida mucho, eh. La putada es que van a venir ahora todos sus colegas aquí, ¿sabes? En plan, van a venir como tres o cuatro. Hacia mí, ¿sabes? No puedo envenenarlos, tío. Hay veces que los envenenan a los enemigos y hay veces que no. O sea, como que... Como que hay veces que pasa y hay veces que no pasa. Me van a matar. Me veo que me matan. Hostia, es que son hipopótamos, ¿sabes? Son putos hipopótamos, ¿sabes? Buah, me voy a alejar, tío, porque me matan. Aquí los amigos, los hipopótamos. Simplemente quería coger los cadáveres esos. Sí, bueno, les va quitando vida poco a poco. Ponte en un sitio de elevado y tiras flechas. No, ahora al menos que tengo a uno solo, lo tengo bastante controlado. Bueno, bastante controlado, ¿sabes? Pero ahora que tengo a uno y no tengo como a dos o a tres, ¿sabes? No, espérate que estoy hablando antes de tiempo. Espérate que estoy hablando antes de tiempo, Du. No, no estoy hablando, no estoy hablando antes de tiempo, no estoy hablando antes de tiempo. Que ese bicho ya está muerto. Vale, ok. O sea, son duros, ¿eh? No sé de qué nivel eran, creo que eran nivel 13 o... 14 no eran, ya te lo digo yo. Pero vale, ok. Te lo compro, hombre. Obviamente tienen que poner un desafío porque son hipopótamos. Te ves en un bocado y te arrancas media cabeza. Bueno, media cabeza no, la cabeza entera, Du. Vale, vamos a dejar el primero aquí. ¿Cuántos son? Son cuatro, ¿no? Vale, sí, son cuatro. Lo bueno es que este está... ...un poco más alejado de los... ...tres hipopótamos o los cuatro hipopótamos que me he cargado. Así que ya la situación está un poco controlada. Que tampoco es el daño que le hacen con las flechas, la verdad. Pero vamos, tiene que ser casi mínimo el daño que le hacen las flechas a los hipopótamos con esa piel... ...durísima que tiene. Bueno, durísima, ¿sabes? No es tan dura, ¿sabes? Pero... ...pero es una piel dura. Más que dura, mullidita. También. Vale, pues vamos a coger a este y ya nos piramos. A no ser que haya un hipopótamo por aquí. Que no creo. Están por ahí matándose unos a otros. La selección natural es lo que tiene. Hostia. No sé si lo estás viendo, pero... ...la forma que tengo de agarrar a este parece que le esté metiendo el... ...puño por el culo, macho. Ya, lo parece que le esté metiendo el puño por el culo. Vale, ya estaría. Hola. Ya he completado la misión. Dame las... ...las experiencias. Ah, no. Vale, que todavía queda. Todavía queda un poquillo. Bueno, como está muerto tampoco creo que le importe mucho. Pero bueno. Vamos a dejar el caballo aquí. Nueva región descubierta. Nomo de sap me. De sap me. Sap me. Es un poco me. Tal cual, ¿eh? Veis, ahí hay pieles y hay cosas. Pero acá son de bestias que están ahí haciendo sus cosas. Y aquí, aquí troncos. La verdad es que no me he encontrado con muchos. Vale. Es una... Es una... Bueno, fortaleza. No es una fortaleza, ¿sabes? Pero... Todavía me entiende. Que hay enemigos. Hay unos cuantos enemigos. ...defendiendo la fortaleza. Vale, creo que ya los he avistado a todos. Sí, creo que ya los he avistado a todos. Vale, pues vamos a empezar a asesinar a la gente. ¿Qué me ha visto? ¿Me ha visto ese de ahí arriba? Sí, me ha visto ese de ahí arriba. Pues nada, a pegarse. Pero bueno, tú que haces subiendo y bajando. A ver, ¿subes o bajas, compañero? Pues nada. Yo no voy a estar subiendo y bajando. Ahí, sube, sube. Sube, anda. Ah. Toma, tola cabeza. Toma, tola cabeza. Y justo me quedo sin munición. Pero bueno. ¿Qué hay más? ¿Individuos? ¿Por qué está disparando ese de ahí abajo? Y no me está disparando a mí. Un poco, bastante extraño. Vale. Voy a ir a por... Vale, este justamente me ha... No, no me ha pillado, ¿sabes? Pero... Ha dicho de quién está por ahí. Que me lo cargo. Este, aunque sea un general, es un enemigo. Pero bueno, ¿cómo me estás viendo? ¿Si estoy oculto? ¿Si estoy oculto, cómo me estás viendo? O sea, hay una cosa que falla aquí, amigo. Hay una cosa que me está fallando. Si estaba oculto, no sé cómo me has visto. Vale, este es el... El tío de las cuchillicas. Vale, hemos peleado ahí un poco... Un poco me. Como se pelea en esta región. Se pelea un poco me. Vale, a ver si me puedo cargar a este. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Vale, ¿aquí qué hay? Arco ligero. Uh, nice. El arco ligero era el que... El que estaba usando, ¿no? Era este. Ah, no, era depredador. Vale. Vale, vale. Me confundí. Los arcos ligeros, ¿qué hacían? Los arcos de guerrero eran los que tiraban... Varias flechas a la vez. Los de depredador, ¿qué podías dirigirla? ¿Y los ligeros, qué hacían? Lo dijiste el otro día, pero ya se me ha olvidado, macho. Soy así de olvidadizo. ¿Ves? Por eso te comenté el otro día. De que se me olvida todo. Deja que te saque de aquí. Creo que era en plan que disparaba más rápido o algo así. O algo así era. Pero bueno, no me puedes tener a tiro. No me puedes tener a tiro... Porque te destrozo. Que este no es el que me tenía a tiro, ¿sabes? Pero... Lo pillo... Lo pillo y lo destrozo. Pero bueno... ¿Cómo me has esquivado ese ataque sigiloso? Tan planeado que lo tenía. Tenía que defender a este tío y el pavo ha seguido su camino, ¿sabes? Pero bueno, ha seguido su camino bien. Ahora tengo que hablar con él. Hola, qué guay. Qué bien conversar. Vale. Dice... Mata a los bandidos del pueblo de Mequetre. Mequetre. ¿Por qué llevas una antorcha? No sé por qué llevas una antorcha. Pero bueno, que hay que matar a Peña. Hay que matar a más Peña. Pero ¿por qué venís a por mí? ¿Por qué? Si no os he hecho nada. Malditos bandidos. Ah, vale. Perfecto. Como los bandidos me persiguen... Como los bandidos me persiguen... Los otros van detrás de ellos. Estoy a punto de morir, ¿verdad? Estoy a punto de morir, ¿no? Bueno, a ver si ese se muere antes con las hemorragias que le he metido. Con las ricas hemorragias que le he metido. Muérete ya, hombre. Vale. Esto me parece que es una zona de erradicación. ¿Pero de erradicación de quién? De estos, vale. Pues a por ellos. Ah, vale. Que este está... Está aquí mi colega. Está aquí mi colega. Y van a venir estos con el caballo. Con los caballos. Ahí está este también por aquí. Ha matado a mi colega, ¿no? Ha matado a mi colega. A ver si mato a tu caballo, tío. Bueno, no estoy matando a tu caballo. Estoy matándote a ti, ¿sabes? Ya no tienes amigos. Ya no tengo amigos, ya ves. Como siempre. Lo que es la vida, ¿eh? Como en la vida misma. Ah, no. Que mi amigo está aquí. Ha vivido. No ha muerto. No ha morido. Ha vivido. Bueno, cuidado con este que se crea aquí. Se crea aquí a Tila. El líder de los unos. He matado dos pájaros de un tiro. Bueno, un tiro no, ¿sabes? De un espadazo. Todavía tenía el modo berserker. Vale, ahora sí. A ver, aquí hay una estatua. Vale, esta estatua la voy a reventar. A ver, cuidado, amigo. Que igual te estás metiendo. Es un percal que no quieres meter. Joder, ahí vienen más, tú. Pero bueno. Que yo solo quería hablar con este. Hola. Sal del conflicto, vale. Justo vienen, tío. Hola, buenas. A ver. Vamos a ver. Vamos a hablar tranquilamente como personas civilizadas. Toma, han muerto otra vez. Es inmortal. Ahora revivirá. Ahora revivirá, ¿ves, verdad? Ahora habrá un NPC por ahí que revivirá. Pero es que mira lo gracioso que están a tomar por saco. Y todavía me tiran flechas, tío. O sea, me tiran flechas, ¿sabes? Y están los tíos a tomar por saco. Mira, ¿ves? Es inmortal el pavo este. Está, vamos. Ya ha revivido de nuevo. Vámonos. Es inmortal. No lo quieren que lo sepamos, pero es un dios. Es inmortal el pavo. Es un dios entre nosotros. Literal. Vale, pues... Ya podría ir a hacer la misión principal. Aunque no sé si hay por aquí alguna secundaria que pueda molar. Esta es de nivel 13. Podríamos hacer esto. Bueno, es que está súper lejos. Están súper lejos. Esta es de nivel 12. La misión principal. ¿Dónde está? A mil y pico metros. ¿Pero a mil y pico metros hacia dónde? Ah, mira, pues está hacia aquí. Va, pues entonces sí que podríamos hacer... Estas dos. Pues vamos a hacer estas dos. Hacemos esas dos. Y yo creo que ya habré subido... A nivel 15. Para ese entonces. A ver... No la tengo aquí marcada, ¿no? No, no la tengo aquí marcada. Tengo que ir allí... Y descubrirla por mí mismo. Mi caballo. ¿Dónde está mi caballo? Mi caballo es el que se teletransporta. Pues let's go. Pikachu. No sé si por aquí se puede pasar. Bueno, igual por aquí no, ¿sabes? Pero como que no cubre mucho el agua en esta zona. Pues mira, me ha venido perfecto que esas misiones secundarias estén ahí. Porque así las hacemos. ¿Hacemos esas dos al menos? No sé si subiremos al nivel 15. Muy buenas, Kiddy. Bienvenido, tío. Te sigo llamando Kiddy. No sé por qué. Bueno, por la costumbre de llamar... A la gente por el primer nombre que me sale en Twitch. O sea, pues si son números. Que entonces le llamo Pepe o Antonio. ¿Te imaginas? Sería buenísimo. Alguien que se pasara que solo fueran números. Y digo, pues mira, yo lo siento mucho, pero te voy a llamar Pepe. ¿Qué te parece? Bien. Pues vale. Bienvenido, tío. Pepito, tal cual, ¿eh? Pepito. Oustaquio. Wenceslao, tío. Wenceslao siempre ha sido un nombre que me ha fascinado muchísimo. Me ha fascinado muchísimo el nombre ese. Vale, piel dura. Como la vida misma. ¿Cómo me llamaría así, no? Es que como... Como a veces te llaman... ¿Josevi puede ser? ¿Qué te llaman? ¿A veces? O José Lu. No me acuerdo cómo te llaman a veces. Pero creo que te llaman así a veces. Pepito es un gran nombre, ya ves. Quien diga que no, me entre. Anacleto también. Anacleto también es muy bueno. A ver, caballo que se teletransporta. Ven aquí. Pues se ha asesinado a mucha gente. A ver si asesino ahora a alguien y lo ves. Estamos ahí por los huertos. De la albufera de Valencia. Esto es la albufera, ¿eh? Que no se engañen. No es Egipto ni nada, ¿eh? Es la albufera. Vale, a ver qué ha visto el aguilucho. Vale. Pues trabajando. En el campo. Es una zona restringida de estas. ¿Josevi o Chesvi? Vale. Pues eso, yo digo Josevi. ¡Eh! ¿Nuestro amigo el dios? Ah, no. No es nuestro amigo el dios, pero casi. Madre mía, el coletazo. ¿Le puedo cortar la cola? Como en Dark Souls. Ha muerto. Pero bueno. A mí no me muerdas, ¿eh? Pero bueno. A mí no me muerdas. Es un dios. Ahora revivirá tú. Tranquilos. ¿Ves? Revive. Es un dios. Otro dios nos hemos encontrado. Las buferas está más suicidio. No mientas. Que va, que va. Se está limpísima, tío. Eso es lo que quieren creer. O sea, eso es lo que... ¿Cómo es la palabra, tío? Que no me sale. Eso es lo que quieren creer que crea, ¿sabes? Impeta. Stop this. Ya ves. Que me estaba mordiendo, tío. No podía permitir que un codrilo me mordiera. Pero si... Pero si he hablado contigo hace un momento. Pero eres de Valencia. Sí, soy de Valencia. Tú también, no me jodas. Pero bueno. Ah, vale. Que tengo que... Vale, dos cráneos de buitreo. Un cubo de cocodrilo. Y oídos de hiena. ¿Cómo coño consigo oídos de hiena? Que me digas orejas. Vale, pero oídos. Que tengo que meter la mano ahí en la acera. Y el buen fisting. ¿O qué? Porque madre mía. Oídos. Me imagino que se refiere a las orejas. Porque madre mía. Vale. Lo que no sé es dónde estarán esos animales. Sí, matando hienas, obviamente. Pero... Esos son cocodrilos. Vale, pues vamos a ir por los cocodrilos primero. Obviamente los oídos de hiena se consiguen matando hienas. Los huevos de cocodrilos se consiguen matando cocodrilos. Y los cráneos de buitre arrancándoles la cabeza esa que tienen. A ver, estaban por aquí, ¿no? En teoría me pone aquí que está descansando el cocodrilo. Hola, buenas. Vengo a interrumpir tu siesta. Yo lo siento mucho, pero necesito tus huevos. Bueno, bueno. Que viene el primo. Que viene el primo de Zumo Sol. Pero bueno, esto ya es ilegal, ¿eh? Este dos contra uno ya lo veo... Cuidado, ¿eh? Cuidado que me matan. No sabía que un buen... Que un extra en Fisting podía hacer daño al feto. Hostia, que ha venido el padre, tú. Que ha venido el padre. Que mientras estaba viendo el comentario ha venido el padre aquí, tú enfadado. En plan, que le haces a mi niño. Vale, tengo el huevo de... Ya tengo el huevo de cocodrilo. Lo siento, ¿vale? Ya me voy, ¿eh, padre? Ya me voy. No me persiga usted, padre. Que ya me voy. Que ya me voy. No me persiga usted. La peta no le gusta esta secundaria. No, 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 ¿eh? Ni al padre del... Ni al padre ese tampoco. Vale, entonces eso es... Pero bueno. ¿Qué está pasando? Ah, vale. Una hiena. Vale. Esto es una hiena, ¿no? Si se ríe es una hiena. Ah, no, es un guepardo. No, pero... Pero este animal realmente no tenemos que matarlo. Pero bueno, lo matamos porque se ha cruzado nuestro camino. Muy buenas, Duxenturio. Bienvenido. Aquí estamos matando animales. El buen maltrato animal. Que no, que es coña. Todas estas cosas que digo no os las toméis en serio. Pues no son reales. A ver. Deduzco que las hienas eran esas. ¿Y ahí qué hay? ¿Ahí hay un este durmiendo? A ver, esos son soldados. Vale. Vamos a ver dónde están los buitres. Deduzco que estos serán las hienas. Y los buitres no sé dónde están. Eso es un guardia, pero mátalo que te ha mucho hienito. Sí, ahora lo mataré. No, bueno, estos no son hienas. Estos son antílopes. O antílopes o lo que sea. Vale. ¿Y las hienas? Vale. Deduzco que en el mapa. Deduzco que en el mapa me pondrá en plan la zona de cada animal, ¿no? Porque, por ejemplo, aquí me pone cocodrilo. Y aquí me ponían hipopótamo. Mira, aquí hay zona de buitres. Pero claro, no me voy a ir hasta aquí, ¿sabes? O igual sí que hay que ir hasta ahí. A mí el orichis no me gusta mucho. A mí me está gustando mejor que los anteriores. Es. No sé, o sea. Me está pareciendo mejor que el Syndicate. Bueno, el Syndicate está bien, pero el Unity... La igualdad de buitres, búscalas. Tampoco están tan lejos. Ve en barca. Bueno, sí, también puedo ir en barca. Pero es que, claro, a este sitio... Justamente está bastante lejos. Decir que te parece mejor que el Syndicate o Unity no es decir mucho. Hombre, el Syndicate está bien. No sé, a mí me gustó. La época londinense. A ver, voy a matar al guardia. Este estaba por aquí, ¿no? ¿Por dónde estaba el guardia de los dineros? Vale, aquí al lado. Cuero blando. Pues vamos a matarlos. Justo se levanta, tío. Pero bueno. Pero bueno. Vale, uno menos. Tú no te vas a escapar. No sé, pero este innova. Este al menos innova. Lo que hemos estado comentando antes. Duxentorio. Que este innova en técnicas de combate y cosas así. Hostia, por 200 de dineros. Bastante bien. A ver, la cosa es buscarlo con el águila, pero claro. Aquí en esta isla no parece haber muchas cosas de buitres y muchas cosas de hienas y demás. No me gusta nada el agregado RPG. Bueno. Como estaba comentando antes, para gustos culos. Ah, esto es a lo que te referías. Aquí hay un mogollón de buitres. Eso es a lo que te referías, Miguel. Que hay un montón de buitres ahí. A ver, ¿dónde los he marcado? Vale, hace ya. Mejor te innovo a tirar a cara con Marta. Mi martillo, mitad espada, que habla. Perfecto. Ninguna pega. De hecho, voy a tirarle una flecha directamente al corazón. Los mato. Mato a dos, al menos. Eh, ¿dónde vas? Pero bueno. Bueno, ahora va a venir toda la familia. Ahora la puta es que va a venir toda la familia. Tengo que matarlos en plan a flechazos. Sí, sí o sí. Me imagino. Eh, ¿dónde vas? Pero bueno. Se me ha ido la flecha. Ahora la puta es que no voy a poder matarlos. A no ser que me quede quieto, en plan, me haga el muerto y vengan a por mí. Como buenos carroñeros. ¿Qué son? O puedo venir corriendo hacia este y hacerle ¡pum! Eh, tú a mí no me amenaces, eh. Tú a mí no me amenaces. Te reviento. Vale, ya tenemos un cráneo de buitre. Por ahí arriba veo a otro. Pero no me está atacando. Bueno, también puedo sacar este arco, pero claro. Ah, no llega. Vamos a intentar matar a este. Muy buenas, Hulkio Kun. Bienvenido tú también, tío. Mira, mira, a estos, a estos. Se acabó la tontería aquí ya. Pero bueno. Vamos a ver, vamos a... Ah, perfecto. No tengo munición. A ver, ahora os leo. Dame un segundito. Vale, hasta luego. El corazón no queda en el ala. Bueno, ha sido un intento de darle al corazón, pero le he dado en el ala. Nada, no te preocupes, tío. No te preocupes. Espero que no te pierdas los de Dark Souls 3. Que estoy haciendo todo lo posible para ajustarme al horario que me dijiste. Vale, sí, he leído todos los comentarios que habéis puesto. Vale, y ahora nos faltan oídos de hiena. Pero es que claro, ¿dónde conseguimos nosotros ahora...? O sea, ¿dónde hay hienas aquí? Sí que me he encontrado con hienas, pero las hienas las he visto más en el desierto que en estos hienas. No, no te preocupes, tío. Con que te hayas pasado a saludar, me vale. Igual hago hoy otro por la noche, así que... Si puedes estar en el de la noche... Bueno, y todos los que estáis aquí... Ya os aviso que igual esta noche hago uno. Porque es sábado, no por otra cosa. Y los sábados suelo hacer dos. Uno por la tarde y otro por la noche. Pero claro, lo que estaba diciendo... Por aquí hay muchas hienas no aparecen a ver, así que habrá que irnos al desiertito. Ponerse tampoco... Ah, vale, ok, ok. Pues no te preocupes, tío. Vale, oídos de hienas. Hombre, lo bueno es que tenemos esto de teletransportarnos hasta... Hasta aquí. Aquí no puedo, ¿no? No, hasta no puedo. Ok, pues mañana... Vamos hablando. Intento no viciarme tanto, no te preocupes, tío. Si tienes que viciar, vicia. Venga, tío, gracias por pasarte. Vale. A ver... Claro, es que yo deduzco que las hienas estarán en el desierto. Porque he encontrado alguna que otra hiena en el desierto. Aquí hay hiena... Ah, no, mira, esto es una hiena... Una guarida de hienas. Ah, pues vamos hacia aquí. No sabía que había una guarida de hienas ahí. Yo pensaba que... Solo salían en... En el desierto las hienas. Pues vamos a por las hienas. A ver... Digo que solo salían en el desierto más que nada por... Este men. Más que nada por... Porque todos los enfrentamientos con hienas que he tenido... Los he tenido en el desierto y aquí apenas me he encontrado con ninguna, ¿sabes? Están aquí arriba descansando las hienecitas. Solo están aquí en rocas. ¿Puedo asesinarlas en plan...? Ah, pero estos son buitres. Estos no son hienas, son buitres. Ah, no. Están aquí abajo. Claro, la puta es que necesito dos hienas. No una. Necesito dos hienas. Por ahí abajo habrá más. Por aquí abajo no parece haber más. A ver. Mata al animal. ¿Tiene que haber un... Una hiena jefe? Tiene que haber una hiena jefe. Porque si no, no me diría... Ah, coño. Esto de aquí. Vale, esto no es la hiena jefe, pero... Tiene que estar... Ah, mira, está aquí. ¿Qué? ¿Soy yo o era invisible? Seguramente sea yo. Al menos no la he visto. Al menos no la he visto o estaba muy bien camuflada, ¿sabes? Cuando mejores la ojo oculta podrás asesinar. Nota que es sigiloso con este... Ah, bien. Guay. Vale, pues ya tengo las cosas que necesitaba. Y además... Hemos saqueado aquí la guarida de la hiena esta. Y hemos matado a su líder. La del cocodrilo he tenido que salir por patas porque me superaban el número. Pero las hienas han sido fáciles. ¿Cuánto nos queda para subir? Bueno, nos queda un montón. A ver. Nos quedan... 200... 1000... 1200... Nos quedan 1700 para subir. ¿1700? Sí, creo que sí. No, 1700... No, 1700... 1800. Sí, ahora miraré las habilidades cuando... Cuando complete la secundaria de este. A ver si subo. No voy a subir, obviamente. Pero a ver cuánta experiencia me dan. ¿A todo esto cuántos puntos tengo? 5 puntos de habilidad. Toma ya. Y yo sin subirlos. Hostia, pues me han dado 1000, ¿eh? Pues ya me queda poquillo. Ya me queda... Ah, no, coño, me quedan otros 1000. Sí, me iba... Los narcóticos los tengo a desbloquear, pero no los tengo puestos. Debería, la verdad. Esto me lo voy a desbloquear, que estuve hablando el otro día. Las bombas estas de humo. Pirómano. Vale, esto me lo voy a poner también. Esto también lo quería... Ah, 3 puntos. Fuck. Sí, sí, puedo tomar aquí las bestias, pero necesito 3 puntos de habilidad. Voy a subirme... Voy a subirme de este que no tengo muchos. A ver, coge las flechas que hayas clavadas en tu escubiñadera, en tu inventario, mate a una experiencia en la cabeza, XP adicional. Ah, asesino para obtener más XP adicional. Sí, pues estoy viendo a ver aquí cuáles hay. Si me pueden interesar algunas. Hombre, esto puede ser interesante, la verdad. Flechas tóxicas, los objetivos eliminados por una flecha lanzada con un arco de depredador, sufren putrefacción automáticamente. Esto puede estar interesante. Sinceramente. Esta me da un poco igual. Esta también, bueno, me da un poco igual. Hostia. El águila puede matar. Bueno, matar, aturdir. No sabía esto. Nada, ahorraré para este, que son 3. Y luego ya iré desbloqueando las otras de las flechas y demás. Vale. Uh, tenemos una nueva de estas. Ah, mira, podemos... Nice, podemos mejorarnosla. Con los materiales. Ah, mira, y esto también. Con los materiales que hemos cogido. Perfecto. Hostia, ¿me lo puedo subir otra vez? Pues, bastante worth it. Me imagino que esta... No te darán otra, ¿no? Porque si te dan otra, igual... No me conviene mejorármela tanto. Deduzco que te dan esta y esta hoja para el resto del juego. Si es así, me la mejoraré a tope. Vale. Tengo aquí esto de inventario. Habilidades. No sé por qué. Me sale como que tengo una. Bueno, para desbloquear. Y a ver, aquí en equipo... Bueno, me han dado cosas. Y objetivos. Vale, objetivos todos estos. Vamos a pasar por encima. Si solo tienes eso para... Vale, vale, ok. Pues entonces, perfecto. Vale, pues mapa. Mapa y... Esta misión. Esta misión y creo que ya iremos a por la... Sí, esa misión y ya iremos a por la principal. Así que vamos para allá. Estaré una horita más. Y... Chaparé. Sí, también debería coger las atalayas. Lo haré fuera de cámara. Es una cosa que quería haber hecho esta mañana. Pero digo, meh. Hago las secundarias y hago. Pero sí, tengo que hacerlo también. Tengo que hacer muchas cosas fuera de cámara. Coger las atalayas. Materiales para mejorar. Bueno, las secundarias hará pocas. Porque las estoy haciendo... Casi todas ahora. Pero sí. Soy consciente de que tengo que... Hacer muchas cosas fuera de cámara. Y no hago. Y luego... Hay consecuencias. De hecho, quiero coger todos los materiales estos que estoy viendo aquí. Para mejorarme... La hoja oculta y cosas así. Mira, aquí hay un herrero. Le puedo vender cosas. Le puedo vender las cosas. Que... Cogido. Dos. Yo iba a decir que tengo dos mil. Pero no tengo mil doscientos. A ver. Vamos a vender esto. Y... También lo vamos a vender. Estas pieles sí que las voy a vender. Y los oídos estos de llena también. Porque eso sí que me daban dineros. Voy a vender esto. Perzuñas de la gacela. Es pipa de oro. Vale. Pues nada. Eh... Mil quinientos tengo. Perfecto. ¿No es aquí la misión? Ah, vale. Sí, sí que es aquí. La serpiente de Serac. Vale. Comercio justo. Hostia. Mil setecientos metros, tú. ¿Ves? Por eso tengo que desbloquear atalayas. Para cosas así. Pero bueno. Vamos andando. Bueno, andando a caballo. Espera que... Esto creo que tiene profundidad, ¿no? Mira. Voy a salvar a este señor. Simplemente por haber pasado por aquí. Simplemente por haber pasado por aquí voy a salvar a este señor. Pero bueno, hipopótamo. Vale. Ya te he salvado, amigo. No me das nada. Creo que me ha dado dinero. Creo que me ha dado dinero. Y aparte, me ha dado pieles de estas. Vale. En teoría, las pieles duras de hipopótamo solo las puedo usar para mejorar lo que viene siendo el collarín. Vale. Estos son minerales. Estos son minerales. Estos madera. Estos cuero. Debería de... Sí, debería de... Cuero. Estos madera. Y estos de... De tigre, puede ser. En un caso así, le tiras un dardo narcótico y lo matas. Joder, era el hipopótamo. Yo pensaba que lo dormías. No matarlo. Yo pensaba que lo dormirías, no que lo matabas. Por eso pone el dibujo del de la habilidad ZZZ. Pensaba que era por eso. Lo dormías y le das un golpe. Ah, le das un golpe y lo matas. Ok. Ponte los Gucci. Los Gucci. ¿Te imaginas? A ver, que en teoría es por allí. Pero... Hostia, claro. Es que hay que cruzar medio río, ¿sabes? Hay que cruzar medio río. Vale, vamos a seguir por aquí. Cogemos una barca y... Y vamos para allá. A los asesinas. Ya ves. Le haces un parry. Le haces un parrito guapo. A los Dark Souls. El parry que se le... Hace a los animales. En el Dark Souls. A los... Bueno, en Dark Souls no. Pero en el Bloodborne. A los cerdos. Que les metes en el hacha por él. Pues así los asesinas. Yo digo, ¿aquí no hay barcos? Digo, tiene que haber barcos. Es un puerto. Lo bueno es que siempre puedes coger aquí barcos. Cuando quieras. Y nadie te dice nada. En plan, ¿eh? Ese es mi barco. Ladrón. La verdad es que gráficamente esto es brutal. En plan, se nota mucho la diferencia y de cambio de cómo cargan las texturas de allí. ¿Sabes? Es que a lo mejor es una tontería, ¿sabes? Pero que cargan las texturas del palacio de allí ya es un avance para la saga de Assassin's Creed brutal. Que sí, que eso también pasaba más o menos en los anteriores. Pero no a nivel de tan detalle. Que aquí hay menos edificios también, es verdad. Ratero, ya ves. Soy Al... Soy Aladín. De la época egipcia. ¿Después jugarás el de los romanos? Sí, pero no automáticamente después. Después de este jugaré a los DLCs de Dark Souls. Y si me planto en septiembre, tendré que jugar Geo Software 5. Lo que no sé si lo haré en directo. Creo que no lo haré en directo porque... Como no he jugado a los... O sea, no es que no haya jugado a los anteriores. He jugado a los anteriores. Pero no lo he hecho en directo y sería un poco raro, la verdad. De repente retransmitir el Gears 5. Y no retransmitir los anteriores. Y que no os enteréis casi de la historia. Bueno, los que hayáis jugado a Gears of War, igual os enteráis. O igual ni bebéis por no comeros spoilers. Así que seguramente no lo retransmita. Yo lo entendería, pero es que me sabría mal por vosotros. Porque no entenderíais casi nada. A ver. Quien haya jugado a los anteriores sí que entenderá. Pero los que no, pues... Pues eso. Me daría rabia en ese sentido. Rabia. Vale, ok. A ver si llegamos. Creo que llegamos. Porque el barco va bastante lento. Buah, vamos a llegar justísimos. Dar solos es para bebecitos. Juegos de verdad. Un juego con el Minecraft. El Minecraft quería hacer una serie de Minecraft y al final... Quería hacer una serie de Minecraft y al final, tío... Este verano quería hacer una y al final nada, tío. Me hace gracia que esos no se hayan enterado, ¿sabes? De que ha asesinado... De que ha asesinado a ese. Pero eso. Y de hecho, todavía quiero seguir haciendo directos de Minecraft. Pero no encuentro el momento para hacerlos. Porque tengo tantos juegos por jugar. Ese se va a morir. Ese se va a morir del amorraje. Pues eso. No encuentro el momento para... Para jugarlo y hacer ahí unas buenas granjas de hierro. Y de azufre. Y de lo que sea. Bien ricas. ¿Sabes? Pero no encuentro el momento. De hacer... De hacer esa serie. Bueno, serie. A lo mejor... Directos de vez en cuando, ¿sabes? Cuando me aburra y digo... Mira, me apetece jugar a esto. ¡Uh! Ah, bueno. Me han dado una lanza. Pensaba que era una espada mejor que la que tenía. Y es una lanza. La verdad, he de decir... No por echarme medallitas. Granjas de hierro. Pero está usted loco. Y no es por echarme medallitas. Pero cuando he jugado al Dark Souls... O sea, cuando jugué hace poco al Dark Souls... He muerto menos veces de las que yo pensaba morir. Y cargarme a bosses... De los que yo pensaba que me iban a costar... Un huevo. De tiempo. Sinceramente, la verdad. A ver... ¿Dónde hay que ir? Claro, hay que ir... Hay que ir a esta zona. Ah, puedo... Vale, puedo hacer el vehículo rápido. Aquí. Pásate el Bloodborne. El Bloodborne me lo quiero pasar también en directo... Porque hace un montón que no lo juego. Lo jugué cuando lo pusieron... Lo pusieron hace poco... Bueno, hace poco, ¿sabes? Hace como dos años o así. Que lo pusieron en el Plus. Lo jugué, me lo pasé. Pero el DLC no lo jugué. Y me compré hace poco la... La edición Juego del Año. Que venía con el DLC de los Cazadores. Y quiero jugarlo en directo. Ese no me costó... Ese no me costó hasta llegar a cierto jefe. Hasta llegar a cierto jefe. A ver si lo adivino. ¿No será Martín Logarius? Logarius. El rey... Que está en el castillo de Cainhurst. No, no sé si es ese. Pero bueno. Lo he dicho porque ese es bastante jodido. He dicho ese porque es bastante jodido. O uno de los muchos jodidos. Mi cara y Emilia, bueno. También está ahí. El padre Gascon, también. Estoy hablando al cervecero, Jarhub. Estoy ocupado. Si necesitas algo, habla con mis capataces. No me he explicado bien. Soy un Medyai. Me envía Apolodoro. Apolodoro. Pues claro. Me encargó buscar al escarabajo. La sombra que atenaza a Saís. Por favor. No pronuncies en alto ese nombre. Apolodoro sabe del sufrimiento del pueblo. Por mi posición, muchos confían en mí. El comercio languidece, los soldados se desbocan y los impuestos de Ptolomeo nos están asfixiando. Los impuestos. ¿Cómo te entiendo, compañero? Cuando llegues al nivel de cierne, sí. Sí, seguramente lucharé ahí en el Coliseo. Tengo ganas de ver cómo es el Coliseo. Pero ¿cómo que lo obtuviste gratis y luego lo compraste? Está demente, Parker. Por cierto, hablando de Parker, ¿has visto la última de Spiderman? Si es así, ¿qué te pareció? ¿Qué es lo que te pareció? Y gente enterrada viva en el desierto. Terrible destino. Atrapado en la arena. Mente y cuerpo azotadas por el sol cruel. Rezando por la liberación de la Duat. Pero no son sino historias. Sí, he jugado al Spiderman. Lo retransmití cuando salió. De existir, sería mejor no hablar de él. Pero a los DLCs no he jugado. Solo vi la escena en post-creditos, joder. No, la peli está bastante bien. De hecho, para mí es la mejor de Spiderman. Y mira que está ahí Spiderman 2, ¿sabes? Con Otto Octavius. Yo es que los DLCs los jugué al primero, creo. Sí, jugué al primer DLC, creo, en directo. Y me pareció un poco me. A ver, sí, que está Cabeza de Martillo. Cabeza de Martillo es un villano bastante guay en Spiderman. Pero, no sé. Me esperaba DLCs mejores. No te digo de Venom. Ni de cosas relacionadas con esa escena post-creditos que había. Pero, un poco más... Un poco más, ¿sabes? Un poco más de chicha. Ah, mira, aquí hay misiones secundarias. Están las nalgotas de Black Cat, ya ves. El mejor es el de Black Cat. El de Black Cat puede estar bien. Pero es que los de Silver Sable, tío... No es un villano... También es cierto que no es un villano que me guste mucho Silver Sable. Pero Cabeza de Martillo sí que me gusta. Por ejemplo. Al último que preguntó por el escarapazo, lo apalearon hasta casi morir. Y le cortaron la lengua. ¿Quién era? El viejo Gupa. Suegro del hombre más poderoso de la región. Cajanga. Ese chico, Caguac, es un miedo. Eh, ¿cansado de ganar? Estoy buscando a tu abuelo. ¿Sabes dónde está? No, se fue por el campamento de pirros. Debería haber vuelto ya. A ver si lo encuentro por el camino. Es una MILF, la Silver Sable. No, Xantorio. Muy buenas, Drake. Bienvenido, tío. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Vale, 250 metros. Hacia arriba. Estábamos aquí hablando de Spiderman. ¿Has matado al rey sin nombre? Bien. Ese yo creo que me va a costar cuando lo retransmita en directo. Lo que pasa es que quiero hacer los DLCs primero. Quiero hacer primero los DLCs. Uh, ahí hay un montón de pieles de estas que necesito para mejorar... Para mejorar el... ¿Qué era? ¿El brazo o la mochila? Creo que era la mochila, ¿no? Sí, la mochila, la bolsa de herramientas. Ahora me ha metido el primer DLC. Bien, bien. Pues yo haré eso. Yo haré los DLCs y cuando acabe los DLCs iré a matar al Wyvern y al rey sin nombre. Y creo que también tenía por ahí el demonio de fuego. Pero es que el demonio de fuego me da mucha pereza, la verdad. A ver, antes de ir por ahí, señor. Vamos a explorar la zona. Ahí hay dos. Ahí hay otro. Creo que ese es el jefazo. Y al menos por aquí no veo a nadie más. Vamos a cambiar de perspectiva. Vale, hay uno en cautividad, otro ahí en cautividad. Esos dos ahí en la puerta. Y creo que ya no hay nadie más. Al menos ninguno que yo vea por aquí. No, no veo ninguno más, la verdad. Aunque estos matarlos va a ser un poco... Va a ser un poco complicado. Bueno, puedo intentar llamar a uno. Que el otro se quede ahí. Esto es una chetada, la verdad, eh. Lo he estado comentando al principio del directo. Y es que esto de que puedas matar aquí en la hierba sin que los otros te detecten es una chetada. Te puedes traer de aquí a todos, ¿sabes? Ah, son leones. Pobrecitos, tío. Que sí, que... Que si libera a un león te arranca la puta cabeza, ¿sabes? Pero... Puedo hacer... Ah, no. Este puedo hacer ataque sigiloso. Cuidado que este tiene un escudo. Ah, bien que hay... Bueno, no pasa nada. Estos dos no son rival para mi espada. Ni estos dos tampoco. Pero bueno, ven aquí, elfo. Gnomo. Adiós sigilo, tal cual. Suele pasar. Pero bueno, que habían... Habían tres o cuatro, ¿sabes? No habían... Cuando pruebes el Odyssey te gustará. No, sí, sí. Todo el tema que... O sea, todo el... Todo lo relacionado con peleas de... Vikingos, iba a decir. Todo lo relacionado con peleas de... Gladiadores y... Cosas así. Y espartanos. Y espartanos. Y demás. Me llama... Me llama mucho la atención. Voy a matar a estos animales. Simplemente porque quiero sus... Sus cosicas. Aunque el león va a estar difícil de matar, la verdad. Ah, vale. Este justamente es un humano. Vale, a ver dónde están los leones. Estaban por aquí los leones, ¿no? Uf, este va a ser difícil. Hostia. No sé qué ha pasado. Ah, vale. Claro que está atacando al caballo. Lo siento, Simba. Yo no quería. Lo siento, Simba. Yo no quería. Me han obligado. Esto es el rey león. Estamos matando a los... A los protagonistas del rey león. Estaban aquí los chavales estos intentando hacer el live action del rey león de la época. Y les estamos matando a los leones y a las hienas. Y le estamos matando aquí a los leones y a las hienas, tío. Si es que no tenemos corazón. Pero bueno. Duxentorio se alegrará porque... Hay que acabar con esta industria llamada Disney, ¿verdad, Duxentorio? No sé si estás por aquí, pero seguro que me dice que efectivamente, como me has leído la mente. Desalmado, tal cual, ¿eh? Necesito las pieles. Esos bastardos, tal cual, ¿eh? Te he leído la mente, pero vamos. A ver. ¿Quedaba otro? Vale, sí queda otro aquí. ¿Queda otro leoncito? Joder, sí que son bastante duras estas jaulas. Bueno, obviamente, ¿sabes? Tienes a un puñetero león. Para no ser dura la jaula. No quitan mucho estos animales. A ver, yo tampoco les quito mucho porque son de nivel 16. Pero pensando que... Bueno, también es que soy nivel 15 yo, ¿sabes? Pero yo pensaba que quitarían más. Vale, espérate. Antes de eso vamos a sacar el tesoro. Que no sé dónde está. En teoría tiene que estar aquí. En el campamento, jefe. ¿Qué es lo que hay? Oh, espada en off. A ver, ¿qué tiene esta? Hemorragia al golpear. Vale. Debería de ponerme esta y mejorarme esta. La verdad. De momento me voy a poner esta, que son las que más quitan. Pero cuando tenga oportunidad de mejorar, mejoraré la otra. No estas que estoy llevando. Vale. A 300 metros. Gire a la derecha. En teoría ya no hay... Ya no hay nada por aquí, ¿no? No, ya no hay nada por aquí. Pues nos piramos. Fuisteis a ver el live action del... Bueno, fuisteis... Os lo pregunto a todos. Fuisteis a ver el live action del Rey León. Si es así, ¿qué os pareció? Hablando del Rey León que estábamos hablando. No. Voy a echarme que tengo calor. Luego vengo. Ok, no te preocupes. Yo estaré media horita más. Estaré media horita más y... Chaparé y esta noche más. Por si te quieres pasar, Drake, esta noche. Haré otro. Ni que tengo intención ni yo. Joder, a ver. Está calcadísima a la... Que si joda, Disney y sus anteriores. Está calcadísima a la original. O sea, quiero decir, es la película original. No han cambiado nada. Lo único que... Lo único en las... La expresividad... Bueno, expresividad. O sea, en las canciones y tal. No tenían mucha vidilla. Como en las originales. Misión acabar con el imperio de Disney. ¿A qué hora? Pues sobre las 10 y 10. 10 y 20 o por ahí. Miguel. Pero bueno, lo único malo, por así decirlo, en la película. Que las... Las músicas... El musical no tenía mucha... Mucha vidilla. Dios, ¿quién es Dios? Los pecados le trataron mal, pero... Se pondrá bien. ¿Y tu padre, Kawab? Debes saberlo. Padre está lejos. Allí, en su obra. ¡Madre! El abuelo está mal. Lo confundieron con un mendigo otra vez. Padre... ¿Qué hiciste esta vez? Buscaba al escarabajo. Espero que me ayude. A cambio... Protegeré a tu familia. Es una invención. Todos lo saben. Ah, que es mudo el tío este. Se ve que el escarabajo está enviando soldados a Letópolis. Dioses. Ahí es donde está mi marido. ¿La ciudad tragada por el desierto? El destino de padre es reclamarla. Pronto iremos con él. ¿Verdad, madre? Sí. Mi marido, Tahar, lleva meses trabajando. Seguro que te ayuda. Conoce a todo el mundo. Si vas... Dile que... Me muero de ganas de verle. Claro que lo haré, caguato. Le ha comido la lengua al gato, ya ves. Y derrocar gobiernos. Por cierto, Santorio. ¿Sabes la que me ha pasado? ¿Sabes qué maravillosa jugada me ha pasado? Me compré ayer el Uncharted 4, juego que por cierto recalco fue donde te conocí, en los directos de Uncharted 4, y me lo han vendido en latinoamericano. Perfecto. Perfecto. Se lo hace eso porque en Egipto los gatos son venerados, ya ves. Sí, sí. Son como, bueno, dioses, ¿sabes? Pues eso. Me han vendido una copia. Sí, sí, como que me la han vendido en latinoamericano. En plan, ¿alguien habrá ido allí? Al sitio este de segunda mano de videojuegos. Habrá vendido un Uncharted, y como allí no comprueban si va bien, bueno, si va bien, si... Comprueban si está rayado lo mínimo, ¿sabes? Pero no comprueban que es de aquí de España, ni de que es como si me podían haber vendido un juego de Alemania, ¿sabes? O sea, no lo comprueban. No, la cosa es que no, no sé por qué no se puede. O sea, me daba opción a ponerlo en inglés, en francés, en España latinoamericano, en español de España, y en portugués. O sea, esos eran los únicos idiomas que me dejaban. Sentimos, menos mal que tengo el recibo, y ahora cuando acabe el directo voy a ir allí. A imponer justicia. Pues ahora que ya disfrutaste el juego en español, lo puedes disfrutar con la furia latina. Pues en un idioma que quieras aprender. Sí, a ver, yo lo pondría en inglés con subtítulos en español, pero es que yo quiero escuchar a Minaz, Drake y a Missouli, en los idiomas que los he escuchado siempre, que es en español, de mi españita, no, en castellano, ¿sabes? Que siempre los he escuchado en castellano, y no me apetece ahora escucharlos en inglés, ¿sabes? Quiero escucharlos en castellano. Vivan los países hispanos hablantes para nadie. Ah, mira, puedo mejorar esto ya. Pues vamos para allá. Hostia, sí que puedo mejorar esto, ¿no? Me acabo de dar cuenta, Miguel. Que puedo mejorarlo. Uno, dos, tres, guau. Pero como quince, o así, o más, o diez más, ¿sabes? Sobre todo este, este, y este, y la hoja oculta. Yo la verdad, si los juego en inglés... A ver, a mí me da igual jugarlos en inglés, también. Pero quiero escuchar a Nathan Drake en castellano, tío. Porque siempre lo he escuchado en castellano, y se me haría raro escucharlo ahora en inglés. No por otra cosa. Sí, sí, me puedo chetar, pero que flipas, ¿eh? Mira, ya puedo domar a bestias. El carcaje mejor te lo, porque así no se te acaban las flechas. ¿What? ¿No se te acaban? ¿En serio? Que tienes flechas infinitas, ilimitadas. Hostia, pues eso sí que es una chetada. Bueno, a ver, no sean infinitas, pero tendrás como a lo mejor cuarenta o cincuenta, ¿sabes? Me imagino. Sube a treinta flechas, ah, vale. Ya decía yo. Vale. La cuestión. Ahora creo que tengo que hacer una misión de nivel dieciocho, y somos nivel quince. O sea, que tenemos que hacer otra vez misión secundaria. Así que vamos a ver. Eso es nivel diecisiete. Eso es nivel diecisiete. Y por ahí ninguna misión. Pues mira, ¿sabes qué te digo? Que creo que voy a chapar aquí el stream. A ver, bueno, no lo voy a chapar porque hay buen ambientillo. Hacemos un par de secundarias. Hacemos como dos o tres secundarias. Y... Y eso. Voy a pillar la tablilla esta informativa. Que aquí en la tablilla informativa sí que me acuerdo que habían varias misiones. Sobre todo a nivel quince, dieciséis, quince por ahí. Pero es que así no va a aprender ningún idioma grum, maldita sea. Va estudiando, va estudiando, es marciano. Pero si yo, precisamente, el inglés que he aprendido, lo he aprendido... Porque en la escuela te enseñaban lo mínimo. Y en el instituto casi que también te enseñaban lo mínimo. Yo el inglés que he aprendido, lo he aprendido de series y de videojuegos. Literalmente. En la escuela y en el colegio y en el instituto te enseñaban. Obviamente, algo te tienen que enseñar. Pero tampoco te creas que te enseñan para que salgas... Y te saques un B2 o un B1, ¿sabes? Con el A2 ibas que chutas. Vale. Yo creo que cogiendo estas tres ya voy bien. Bueno, es que si tenemos que subir a nivel dieciocho... Vamos a cogerlas todas. Y vamos a ir haciendo. A dos. No, pero fuera coñas es verdad. Fuera coñas es verdad. En teoría sales con bachillero en el B1. Sí, pero en bachiller. Pero quien nace de bachiller hoy en día casi... Bueno, los que quieren sacarse... Los que quieren sacarse cosas de letras o de ciencias. Pero... Prácticamente casi todo el mundo se mete en un grado medio. Joder. Ahora voy a ser yo el único aquí... Que se metió en un grado medio y no hizo el bachiller, ¿sabes? ¿Me sacas el C2 en chino en este momento? Pues ojalá se aprenda el japonés, te lo juro. Es un idioma que siempre me ha fascinado. A ver, misiones. Me imagino que tendré que ir hablando con los mercaderes estos. Yo soy básico en japonés. Eso fue racista. ¿Racista por qué? Que he dicho que es racista. Que sea racista. ¿Sabes algo más sobre Cervos? Yo no digo nada, pero este tío parece Puigdemont, ¿eh? Yo no digo nada, pero este tío parece Puigdemont. Pero Puigdemont, Puigdemont. Míralo. Te he dicho chino. Ah, vale. Pensaba que me lo había dicho japonés. Pero bueno, Puigdemont, ¿qué haces aquí? Ya ves, hacer una foto. Espérate, que justo se ha puesto... Mierda. No quería hacer eso. Es que justo se ha puesto de perfil... Y quería pillarle un primer plano. Y ahora la cosa es que no estará aquí. Ahora va a saber dónde está. Ahora va a saber dónde está. ¿Qué tienes contra los chinos, maldita sagra? Proclamar repúblicas de su casa, ya ves. A ver. Aquí está. A ver si se da la... Me da la cara. A ver. Quiero que me des la cara, Puigdemont. Ahí estamos. ¿Pero esto dónde se me guarda todo esto? Porque no sé dónde se me guarda. Ah, claro. Como no tengo el juego oficial... Pues le voy a hacer una foto con el móvil. No, no tengo el juego oficial. Pero bueno. Puigdemont, a ver. Vamos a ver, Puigdemont. Ponte de frente. Alá, ya está. Arroba policía. Arroba policía. A ver. Los mercaderes abandonan el mercado de noche. Ah, vale. Ok. Se tiene que hacer de noche. Guardia civil aquí. Sí, sí. Guardia civil aquí. Al ladrón. Páginas deshonestas no, eh. Que es ilegal. Yo ya sé que hay que apoyar al autor y todo lo que tú quieras, pero... Como este juego es de estos que me pasó una vez y au. Y no le puedo sacar provecho. Por eso lo hago. Yo ya lo digo. Si es un juego que le puedo sacar provecho. Desde que lo empiezo hasta que lo acabo. Y más allá. Lo compro. Como el Witcher 3. Wild Hunt. Con las expansiones. Me vas a comprar en este momento una copia oficial en la tienda. Y yo oficialmente tendré que ir a por ti. Entonces no te compro ninguno. No, sí que me he comprobado. Coño. Los que me gustan, sí. Los que me gustan, sí que los tengo a borrar. Puedes ver en Steam que tengo como ciento y pico. O ciento cincuenta juegos. Que tengo, ¿sabes? Tengo ciento cincuenta juegos en Steam. En la Play otros tantos. Otros veintialgo. En Origin y en Uplay. Bueno, en Uplay y en Origins eso ya es gratis. Eso ya los consigo gratis. Y en Epic Games también. Pero coño. Que tampoco te creas que todos los juegos que me bajo son piratas. Muy pocos juegos me bajo yo. Gratis. Muy pocos. Si no, no hubiera tenido. O sea, si no, no tendría como ciento cincuenta juegos en Steam. Inventé en Play o por ahí, ¿sabes? Y cosas así. Pues es que yo violo mujeres porque no las disfrutaría a plazo. Joder. Tampoco me compares, Dukes. Tampoco me compares. Y ya no solo en el tema de videojuegos. Ya no solo en el tema de videojuegos. Te podría decir que todos los cómics que leo son online. Pero te mentiría porque tengo estanterías llenas de cómics. Apoyando a los autores, apoyando a los dibujantes y apoyando a todo el mundo. Arroba CIA, arroba FBI. No sé por qué estos mercaderes. Ahora ya fuera de coñas con el tema de arroba policía, arroba CIA, arroba FBI. No sé por qué estos mercaderes no se giran cuando me acerco a ellos. En plan, oye, que me están siguiendo. ¿Sabes? Igual no saben que estoy detrás de ellos. ¿Estoy jugando a Assassin's Creed? ¿Estoy jugando a Assassin's Creed mientras juego a un juego de móviles de Harry Potter? Perfecto. Todo correcto. ¿Sabes qué? Si va a ser al plazo, aplazo el tiempo entre mi puño y tu tiempo el resto de tu vida. Eso sí que puede ser corto. Porque estoy contra la piratería que salgo al mar y lucho con ellos. Yo también estoy contra la piratería, ¿sabes? Pues no me voy a gastar, a lo mejor. Es que tampoco sé cuánto está este juego, ¿sabes? Ya te digo yo. Ya te digo yo que si currara, me pagaría. Pero vamos, todos los juegos y más. Pero no estoy para gastarme 30 o 40 pavos en este juego, ¿sabes? Que eso es otra cosa distinta. Si currara, ya te digo yo que vamos, todos los juegos compraditos. Y ya te digo yo que pelis, mira. Blu-rays tengo para dar y vender, tú. Blu-rays oficiales tengo para dar y vender. Blu-rays oficiales. No somos guerreros. Adelante, puedes cortarme la cabeza. Pero bueno. No soy un hombre de Sepetú. Estoy buscando a Cervos, en nombre de Harjuz. Bien. Yo soy Cervos. Capitán del puerto de Saís. Obligado a esconderme en mis muelles. ¿Por qué te busca Sefetu? Será perro. ¿Estás fixiando a todo el pueblo? Nos ahoga impuestos. Quemó la granja de mi primo. Es verdad. Yo hacía lo que podía. Ayudaba a la gente a esconder sus mercancías. Sefetu no cobrará impuestos. Sobre algo que no ve. Y al final te descubrió. Sus hombres arrasaron mi negocio y mi casa. Pero los registros están en mi paluca. Si aún no han encontrado mi barco. No tardarán. Veré qué puedo hacer. ¿Cómo que opciones online? ¿A qué te refieres? Con opciones online. Mi paluca está amarrada en los muelles de Sais. Preferiría recuperarla de una pieza. Pero si tienes que destruirla. Ten cuidado. Los hombres de Sefetu... A ver, 230 metros. Pues las misiones del niño ese y eso. Ah, en este juego. La verdad es que no lo sé. ¿Y de dónde sacas tú el juego de PeeBee Games? ¿La tía PeeBee? ¿Qué va? Hostias. Que está vigilado esto. Me cago en la leche. Ni conocía la página esa de PeeBee Games. Yo creo que voy a ir matándolos uno en uno. Va a ser lo mejor. Conforme vayan saliendo y demás. ¿Epic Games será? Joder. No, pero ya fuera... Cosas aparte es lo que he estado diciendo. Cosas aparte es lo que he estado diciendo. Si currara y me ganara un sueldo... Si currara y me ganara un sueldo... Ya te digo yo que hubiera pagado... Este juego y otros... Que me hubiera bajado. Pero ahora mismo la situación que tengo... Bueno, la situación que tengo y la situación que he tenido siempre... No ahora, justamente. Ahora un poco más. Pero... La situación en general... Que suele tener una persona... Que no tiene curro... Y que no gana unos dineros... Pues eso. Vivi Games es una página para descargarlos... De copia de respaldo. Así como este juego para todos los creativos como... Joder, ya empezamos. Tío. Tampoco hay que ponerse en ese extremo, Dux. Tampoco hay que ponerse en ese extremo, eh. Que todos los extremos son malos. ¿Has encontrado algo? A ver, ¿cómo me cargo al tío este? Aristóteles. Joder, ¿cómo me voy a cargar a estos tíos en una barca tan... Diminuta, tú? Bueno, a ver. Me los estoy cargando más o menos, ¿sabes? Pero... Joder. ¿Tengo que robar esta? Sí, deduzco que tendría que robar esta, ¿no? Ah, no. ¿What? Espérate, vamos a ver. ¿Por qué me pone doscientos y pico? No, casi no fijo el enemigo. No sé. La verdad es que no lo fijo, no sé. No digo que... No digo que me parezca una cosa... Absurda, no, obviamente. Pero no sé. Prefiero matarlos así, que fijándolos. Qué mala. Mejor es mejor. ¿Cómo que qué mala? ¿Que la tengo que quemar? ¿La barca? Ah, bueno, sí. Roba o destruye el barco, ya ves. No lo puedo destruir con el... Con el arma esta. ¿Espadazos? Bueno, no puedo. Pues... La tendré que quemar, pero... Creo que no tengo... Tenía yo un arco con flechas... La antorcha, bueno. Iba a sacar el... Iba a sacar el este. Iba a sacar el arco con las... Con las flechas. Espera, ¿cómo saco...? Vale. ¿Y cómo la quemo así? Ah, vale, sí. La quemo así, ok. Pues nada, ya está. Hostia, me he cargado dos. No sabía que con la antorcha... Así, en plan, dándole podías quemarlo. Que los peces no vuelven a armar... En esos contenedores. Vale, la he quemado ya ahora. Bueno, la he quemado, pero no la he quemado. La he quemado, pero no la he quemado. A ver... ¿Cómo seleccionaba la antorcha? Vale. Vale, ahora sí. Que tenía que destruirla por completo. Vale, aquí había un tesoro. Hay un tesoro o algo. Bueno, cuidado con esos... Tío, que no me habéis visto, compañeros. Que me he escondido ahí justo en el... Último momento. Bueno, yo cojo esto y me voy, eh. Coge de por culo. Ay... Has cocinado los peces, ya ves. He hecho ahí un bacalao todo rico, un salmón a la plancha. Todo rico nudo. La he quemado, pero no la he quemado. Siabar alias Jack Sparrow Grut. Pues sí, a veces digo unas cuantas frases. De Jack Sparrow. Bueno, de Jack Sparrow. A veces me salen algunas palabras que diría... Nuestro querido amigo Jack Sparrow. Ya no tienes que esconderte. Como una vez... En un juego de Pokémon... Has mejorado las cosas por aquí. Que creo que dije... Que dije, tío, en el... Dije algo como... Tengo el culo cerrado mucho. El culo cerrado muy, muy cerrado. Creo que dije algo así, ¿sabes? En plan... Porque era en un combate que estaba al límite. Era con vidas, creo. O era un random log de estos. De que si palmabas, palmabas. Y me salió una frase así, ¿sabes? Pero me salió de... Toda mi alma. 64 metros. Ah, vale. Tengo que llamar aquí a la guilita este. Ok. VIP Games. Vale, deduzco que aquí también habrá enemigos, ¿no? ¿No hay enemigos? ¿Really? ¿Entonces qué hay que hacer aquí? ¿Robar esto? Ah, ¿what? Si esta pava no estaba aquí. De repente ha aparecido esta pava de la nada. Ha aparecido esa tía de la nada. Vale, tengo que ir ahí. Esta zona me imagino que sí que será... Ah, esta es una guardia de hipopótamos. Ah, vale. Tengo que cargarme a los hipopótamos esos. A ver. Nos vamos a interferir aquí en las labores. Debería de haberle lanzado un dardo, como me dijiste, Miguel. Pero no me he acordado de lanzarle el dardo. Tampoco sé cómo se lanzan los dardos en este juego. Luego lo miraré. Porque... Me saldría más rentable. Hacer lo que me has dicho. Bueno, ahora los he matado fácil. Pero bueno. Ahora los estoy matando más fácil que antes. Bueno, también es que somos dos, ¿sabes? Contra uno. Somos dos contra uno, entonces, claro. Bueno, ahora uno contra uno, porque la... La diosa que ahora se va a levantar... Ahora en un momento ya veréis cómo se levanta. ¿Ves? Es una diosa. Ha revivido. Le estoy en el culito. Vale. Uh, este es el padre. Es el jefazo. Vale. Perfecto. Me llamo... Groto. Vale, ahora tengo que escoltar a esta señora. ¿Y a dónde la tengo que escoltar? Espera. Antes de ir a otro sitio... Va, esto simplemente era... Una zona esta de hipopátamos. No había ningún tesoro ni nada. Ok, pues nos vamos. Hombre, estaría mejor conducir yo, pero bueno. Nos sentamos y disfrutamos del paseo. Uf, voy a parar ya. A ver, esta misión secundaria y pararé ya. Creo que los dos trabajamos con el mismo objetivo. Que tengo que ir al CECS. A devolver... El juego latinoamericano, maldito. Porque tengo que ir a devolver el juego. Lo he dicho. No, pero eso. Y aparte llevamos tres horitas ya. Para proteger a bandias que no son la tuya. ¿Y si esta noche voy a hacer más? Las esconde en mi pueblo hasta que podamos organizar una caravana que atraviese el desierto. Por eso llevo comida y medicinas. ¿Cómo sobreviviste? Los soldados de Sefetu me llevaron al... Sí, yo me quedaría un rato más porque hay buen ambiente aquí, ¿sabes? Sí, de esto también. ¿Sefetu? ¿Quién es Sefetu? Sí, también... Sí, voy a estar haciendo directo de esto hasta que me lo acabe. Yo no soy... De esos streamers... Bueno, de esos streamers... Tumor, muertísima. Que digo que yo no soy... Hostia, mía, tenemos... Teníamos lo del humo. Yo no soy de algunos streamers porque hay... Bueno, algunos streamers o youtubers... O lo que sea. Lo que quieran que haga. De estos que... Que hacen varios juegos, se streamean varios juegos. Yo streameo uno y hasta que no me lo acabo... No voy con el siguiente. Debería de ir a por este que me está tirando flechas. La verdad. Pero bueno, que yo soy así. Que hasta que no me acabo un juego... No continúo con el... No continúo con el otro más que nada porque... Intenté hacer eso una vez. Intenté hacer... Intenté retransmitir varios juegos... A la vez, en plan... Cada día uno. Y al final me entró un... Casi me entra algo en la cabeza. Casi me entra algo en la cabeza de tanto juego. Que estaba retransmitiendo. Porque me acuerdo que estaba retransmitiendo el Dishonored 2. Estaba retransmitiendo el Horizon Zero Dawn. Estaba retransmitiendo creo que también el Blood... No, Bloodborne o no me acuerdo cuál era. El Uncharted creo que también. ¿Te gusta la arcopeta? Sí, bueno, la uso poco... Pero lo poco que la he usado... Ha sido bastante eficaz. Aquí hay una estatua de estas. Del señor este. Vamos a romperla. Buah, esto es... Tatooine de repente. Está aquí todo... Quemao. Está guapa. Pero bueno, si te he dado. Pero bueno. El Horizon lo iba... Sí, lo iba a retransmitir también. Pero creo que me lo dejaré para más adelante. Porque el Horizon es un juego bastante largo como este. Bueno, como este o como el... Bueno, tanto como el Witcher no, obviamente. ¿Sabes? Pero sí que es larguillo el Horizon. Y quiero dejármelo para... Para cuando haya... Bueno, vacaciones. Cuando no esté ocupado. Dejémoslo ahí. El Horizon lo vendí. No, me termino de llamar. Yo lo tengo ahí desde hace mogollón de tiempo que lo quiero jugar y nunca lo juego. Ah, podía haberlo asesinado. Podía haberlo asesinado. Por la espada, mira, ¿ves? Ahora cogerá y ahora guap. Para arriba. Se acabó. Vale, ya hemos completado la misión. ¿Qué? ¿Qué? ¿Queda alguien por ahí? Ok, sí, yo voy a chapar ahora cuando acabe esta misión. Sí, porque... Llevas un tiempo diciendo que te vas a duchar y no te has ido a duchar. Que no soy Otaku. ¿Qué está pasando? ¿La han matado? Creo que sí, creo que la han matado. Al señor este. A ver si acaba la misión aquí ya, macho. Joder, está hecho mierda. Está hecho mierda el hombre este. Que de hecho podemos ir a caballo, pero yo prefiero... Prefiero ir andando, la verdad. A ver, voy a saquear el tesoro antes de irme de aquí. Yo también, de hecho. Bueno, pues me quedo aquí solico. Ah, no tardaré en acabar. Tampoco os creáis que... Voy a hacer mucho más. Así que no os perderíais mucho. Bueno, gracias a todos por pasaros. Ya nos veremos después a la noche. No, no, a ver, si te tienes que ir a duchar, dúchate. Porque yo voy a acabar enseguidísima. Yo voy a llevar a este señor. Llevar a este señor y chapar. Lo que pasa es que quiero encontrar el segundo tesoro. Que no sé dónde está. El primero estaba ahí. Pero el otro no sé dónde está. ¿Está en otra carreta? ¿O estará aquí arriba? Puede que esté aquí arriba. No, no está ahí arriba. ¿What? Sí me has cubierto. Ok, no te preocupes. Bueno, está el server de Discord que suele avisar. Y bueno, el bitwits sí avisa cuando avisa. No está ahí tampoco. A ver, bueno, voy a sacar el águila, tío. Ya que... Ya que está. ¿Que está aquí? A ver, me marca que hay algo por ahí. Ah, no, ¿es ahí? Joder, ¿en serio? No sabía que un tesoro se podía esconder en un árbol, tío. ¿Era aquí o dónde era? ¿Pero esto es un tesoro? Ah, pues sí, es un arco. Pues perfecto. Vale. Pues ahora sí que sí. Cogemos al pavo esto y lo llevamos. Perfecto. No ha pasado nada, ¿eh? Vale. Gizegrud, ¿podrías ir a caballo? Sí, pero prefiero ir andando. La verdad. Tampoco es que esté muy lejos, también. Está aquí al lado, de hecho. Bueno, tienes que cruzar el mar este. ¿Este mar cubre? No, no cubre. Pues nada. Ahora te dejo aquí el paquete, señora. Uh, qué buena cinemática. Hasta luego. Vale. 2000 de experiencia. Estamos a punto de subir al nivel 18. 8. Pues nada. Ya así solo haré las secundarias. O sea, haré las... Las secundarias que me quedan para subir al nivel 17 al menos. Y luego continuar con la historia. Dicho esto, nos vemos, chavales. Gracias a todos por pasaros. Y poco más. Au, gau, gau. Y luego... Chabales. 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 Gracias.